Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Gatobiotas Bien, 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 bien Tomé la decisión de que, antes del último capítulo, de que si pasaba de las 15.000 Hacíamos por lo menos el primer segmento, que se supone que me deben quedar unos 4 o 5 vídeos de todas formas Para ver si continuaba bien o lo que fuera, pero me ha alegrado un montón ver que las ha superado por mucho Estaba como en 19.000 Cuando me he puesto a grabar esto, así que, genial No sé qué pasó, pero dieron un subidón Ahora serán bots ¿Será que alguien usó bots? Vale, espero que se mantenga el interés, porque yo creo, siento yo, que hoy vamos a ver el primer asesinato Espero Así que, vamos allá En el último capítulo, me enfadé un poquito Y en este quizás me enfadé un pocote Veremos lo que sucede Podre Por favor, al menos venga a cenar con nosotros Esto no lo habíamos visto ya ¿Habré lodeado la que no era? Espérate Vale Voy a confiar en que esta sea la correcta Al menos venga a cenar con nosotros No sería una reunión familiar así Junto con un golpe sordo en la puerta, el sonido de la súplica de Krauss podía ser escuchado Sin embargo, esa voz parecía estarse rindiendo, puesto que su sonido no llegaba a los oídos que intentaba alcanzar Yo juraría que esto ya lo jugamos Este hombre no se había ido ya ¡Kinzo-san! ¿No saldrás al menos a la cena? Que no se han reunido todos tus hijos aquí para ver tu rostro Estoy seguro de que esta parte ya la hemos... Algo de la alf... Vale Al parecer, Kinzo estaba completamente centrado en la batalla final del largo partido de ajedrez que llevaba con Nancho Igual se fue, pero para venir aquí La frente de Kinzo estaba rugándose a medida que continuaba mirando el tablero de juego a través de sus gafas La voz de Krauss no llegó a sus oídos Sí, algo había oído en el narrador ¡Kinzo-san! ¡Yo también tengo hambre! ¡Déjeme bajar, por favor! ¡No! En este caso, puedes ir solo Permíteme pensar el próximo movimiento un poco más Lo terminaremos esta noche Vale, hay un botón que me deja pasar los diálogos y hay otro que hace que pasen automáticamente Y nunca recuerdo cuál es cuál y antes me quedé mal por eso En ese caso, puedes ir solo Permíteme pensar el próximo movimiento un poco más Lo terminaremos esta noche De lo contrario, parece que no se va a resolver hasta que termine el mundo Hostia, lo de que mueren todos era que mueran todos en el mundo, ¿no? Que mueren todos en la isla Nanjo se levantó de su asiento esperando que esto llevara a Kinzo a hacer lo mismo Pero los ojos de Kinzo nunca salieron del tablero de ajedrez Creo que esto es nuevo, vale Me sonaba mucho a una escena anterior Sabía muy bien que Kinzo siempre se encerraba en sí mismo cuando se trataba del ajedrez Pero nunca lo había visto tan concentrado como ahora Era casi como si como Kinzo había dicho El juego no terminaba Era casi como si como Kinzo había dicho El juego no terminaba esta noche Joder, no está bien puesto así Entiendo lo que quiere decir pero queda confusa la frase Era casi como si tal y como Kinzo había dicho Si el juego no terminaba ¿Cómo hacer bien esta frase? Porque me está poniendo de los nervios Era casi como si En caso de que el juego no terminase esta noche Vale, era casi como si como Kinzo había... Ese como doble no me gusta, tío Era como si... No, no, no Daba la impresión de que como Kinzo había dicho El juego no... ¡Ahí estamos! Daba la impresión de que si como Kinzo había dicho El juego no terminaba esta noche Nunca habría otra oportunidad para que ellos continuaran su lucha o algo así Parecía incluso que... Perdón, me molestan estas cosas Soy imbécil Parecía incluso que aunque lo llamara obstinadamente No llegaría al corazón de Kinzo Nanjo se dio por vencido y se dirigió a la puerta que Krauss seguía golpeando La puerta del estudio se abrió Krauss se sorprendió pensando que tal vez Kinzo en realidad iba a salir Doctor Nanjo Esta padre... Siento que no pudiera ser de utilidad Justo ahora el mundo de Kinzo-san no es más que esa habitación Y además voy ganando yo al ajedrez ¡Vete a la mierda! Desde otro lado de la puerta Nanjo torció su cuello con una expresión completamente derrotada ¡Tu madre chupa pollas en el infierno! Krauss levantó el puño una vez más y golpeó la puerta gritando Padre, ¿puedes escucharme? Nos dirigiremos abajo ahora, pero cuando te sientas con ánimo, por favor, únete a nosotros Todos tus hijos te están esperando La voz era muy fuerte y la puerta fue golpeada ruidosamente No había manera de que no llegase a los oídos de Kinzo Estaba llegando a él Pero no me he enterado ¿Llegaba a sus oídos o no? Sin embargo, lo ignoró de todos modos No obstante, a diferencia del momento en que había sido llamado a bajar por el almuerzo No se puso furioso Claro, porque ahora sabe que lo van a dejar en paz Ahora Kinzo estaba simplemente calmado hasta el alma Fue casi como si hubiera tenido una visión del futuro Porque se entregó al destino No estoy interesado ni en cenar ni en las caras de mis hijos Aunque cenar las caras de mis hijos Solo mire de aquí cuando Beatriz sea resucitada O cuando sea elegido como un sacrificio por la llave La ruleta demoníaca ya ha comenzado a girar Ah, y por cierto Aparentemente La pronunciación de Beatriz en japonés sería Beatriz Pero aquí la llaman Beatoriche Así que, a lo mejor sí que es italiano A lo mejor sí que es Beatriz Y deberíamos llamarla Beatriz Yo la voy a llamar Beatriz Es más gracioso La ruleta demoníaca ya ha comenzado a girar ¿Qué importancia tiene la cena en este momento? Actuando como si el fortísimo golpeteo en la puerta no pudiera entrar en sus oídos en absoluto No llegaba a sus oídos Y aunque en su estado filosófico Kinzo silenciosamente pensaba en su siguiente movimiento de jedrez Ya verás cuando lo encuentres y no tengas adversario Te va a hacer mucha gracia Como siempre, la figura de Kinzo no fue vista en absoluto en el comedor Krauss, con una sonrisa amarga, regresó con Nanjo Como siempre, padre no se encuentra bien Él verdaderamente lamenta perder la oportunidad anual de haber sentados juntos a sus familiares reunidos Uy, sí, lo lamenta muchísimo Y se oyen golpes de arriba ¡Pum, pum, pum! ¡No lo lamento! Eva y Rudolf rieron A juzgar por el carácter de Kinzo, él no se arrepentía en absoluto Y ninguno de sus familiares lamentó tampoco que no hubiese aparecido Entonces, ¿por qué no comenzamos la cena? Porque todavía están puestas las flores en el centro y no estamos sentados Goda empieza Por supuesto Bien, entonces, permítanme comenzar Cuando se le dijo a Goda que comenzara con la cena de reunión familiar Su escena más destacada de todo el año Asintió con la cabeza sonriendo ampliamente Me preguntaba ¿Quién fue el que le prestó a María un paraguas? Cuando Rosa tímidamente cortó el silencio del comedor Todos en este se dieron cuenta ¿Paraguas? ¿Qué sucede? Hace poco, cuando María estaba en el jardín de Rosa Así empezó a llover Parece que Ayatom ha prestado un paraguas blanco de alguien Y quería darle las gracias No fue ninguno de nosotros Después de que Rosa saliera Nos fuimos a nuestra habitación Y tuvimos una amistosa conversación todo el tiempo ¡Es verdad! Tras eso los hermanos tuvieron una charla muy amistosa La palabra amigable salió torpemente de los labios de Hideyoshi Bueno, amistosa sería Pero de tal manera que incluso aquellos que no habían estado allí Se dieran cuenta de que no había sido una conversación agradable Porque no éramos capaces de entender el contexto Por lo menos es imposible que fuera yo, Eva Eh, fuera... Ah, por lo menos es imposible que fuera yo, Eva, Rudolf O incluso Hideyoshi-san o Kirie-san Estuvimos juntos todo el tiempo Incluso después de que Natsuki, Nesan y Rasane-san se fueron Todo el tiempo hasta que la comida empezó Nisan subió al estudio con Genji-san a llevar a padre En ese momento el resto de nosotros fuimos directos al comedor Así que no fue uno de nosotros No pudo haber sido un sirviente lo suficientemente amable como para dejarle un paraguas Así que Gohda-san He estado en la cocina todo el tiempo preparando la comida Mis más sinceras disculpas Gohda lucía como si lamentara haber podido quedar tan bien si hubiera sido él Jajajaja, sí, ¿no? En ese momento Shannon y Kunmasawa aparecieron Empujando un carrito de servicio con aperitivos ¿Qué tal Kunmasawa-san o Shannon? ¿Sí? ¿He cometido un error? Shannon se encogió de hombro Habiendo venido a mitad de la conversación y pensando equivocadamente Que estaba siendo acusada por haber cometido algún tipo de error Vaya, me pregunto si la frase ¿He cometido algún error? Podía haberme indicado el hecho de que ella temía haber cometido algún error Será mejor que me lo expliquen de nuevo El problema era que La pobre Shannon creía haber cometido un error No, no lo has hecho Cuando María estaba sola en el jardín de Rosas empezó a llover Alguien le dio un paraguas Rosa Basan dijo que quería agradecerle a esa persona Hay una norma Yo no creo que haya que seguir la rajatabla Porque puede funcionar Que en la narrativa No debes re-explicarle al lector Lo que ya sabe Que si tienes una escena Que simplemente va de que le vuelves a explicar algo Que él ya sabe Le causas hastío No creo que sea necesariamente así Hay ocasiones en las que ver a personajes Explicando lo que tú ya sabes puede resultar satisfactorio O puede tener mucho sentido Pero en este caso en concreto Me adscribiría a ella Porque ya nos han dicho tres veces Que alguien le dio un paraguas Y que quiere agradecerlo Entonces que venga un personaje Y nos digan por cuarta vez en cinco minutos Lo que está pasando Después de que el propio narrador nos lo haya vuelto a decir Me parece excesivo Me parece muy excesivo Quería agradecerle a esa persona Me atreche María con su boca entrecerrada Dijo el nombre de la bruja en voz baja Rosa Abassant explicó la situación Una vez ¡Por Dios! ¡Para! ¡Detente ya! ¡Juego! ¡Vuelve a hacer chistes de incesto o algo! ¡Pero deja de explicármelo del paraguas! Rosa Abassant explicó la situación una vez más Cuando terminó Comasa Abassant la volvía a explicar Comasa Abassant rió agudamente No fuimos nosotros Shannon-san y yo estábamos preparando las habitaciones juntas Así que no salimos Vale, me pregunto si estos son coartadas Si quizás ya ha muerto alguien Pero creo que no falta nadie Así que... ¡Sí! Me disculpo por haber sido incapaz de ayudar ¿Preparando las habitaciones? ¿A qué se refieren con eso? Pues supongo que poniéndoles ropa de cama nueva Y eso para los invitados ¿A causa de la lluvia? Claro Pensamos que sería difícil que los invitados regresen a la casa de huéspedes Así que a los sirvientes se les ordeno preparar las habitaciones Para visitas dentro de la mansión ¿De verdad? ¡Qué considerado! Tienen razón Sería descortés echarnos en medio de esta lluvia ¿No podrías parar un poco? ¿No podrías parar un poco? Sí Pararé un poco Percibimos órdenes de la señora Así que Kumasawa-san, Kanon-kun y yo Estábamos preparando las habitaciones Después llegó la hora de la cena Y como Genji-sama ordenó a Kanon-kun que fuera a la casa de invitados Y llamase a los niños Kanon-kun se marchó Sí En ese caso, Kanon-kun se encontró con María de camino a la casa de invitados Y le entregó el paraguas ¡Ah! ¡Me he equivocado! La misma persona que había recibido el paraguas lo negó Rosa estaba confusa Todo lo que quería hacer era darle las gracias a la persona que le había dejado el paraguas a María Pero no podía encontrarle ¡Oh, vale! ¡Eso era lo que estaba pasando! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me está recordando muy fuerte a Dora, tío En plan, ¿de dónde está la persona ahora que hay que darle las gracias? ¡Está aquí! Y sale la persona detrás de un arbusto ¡Sale Beatrice detrás de un arbusto! Y playa No lo veo Y todos los niños ¡Aí, aí! ¿Dónde? Aquí Y mira debajo de una piedra ¡No, ahí! Vale ¡Ah, perdón! Pero no podía encontrarle Todo lo que quería Y ella había pensado que preguntar así Mientras todos estaban reunidos para cenar Funcionaría inmediatamente Desgraciadamente no parecía estar funcionando Así que ella no era capaz de averiguar quién era Entonces Natsuki Neson Lo siento Después de la charla amigable Mi dolor de cabeza era tan fuerte Que ha estado descansando en mi habitación Por ello no salí Sospechosa de asesinato ¿Entonces quién? ¿George-kun y los niños? Eso no puede ser verdad No, no fuimos nosotros Estuvimos viendo la televisión de la casa de invitados todo el tiempo De hecho pensábamos que María Simplemente habría vuelto con Obazen a la mansión Entonces Canon vino, nos preguntó si María estaba con nosotros Y en ese momento nos dimos cuenta por primera vez De que no estaba en la mansión En primer lugar, si hubiera sido yo antes de dejarle un paraguas Lo hubiera sujetado de la mano y lo hubiera llevado bajo techo Pues la verdad es que sí Aunque llegas un poco tarde para eso, ¿eh, Butler? Rosa estaba completamente desconcertada Ella solo quería ser... Bueno, mira, por lo menos me lo paso bien Uno por uno los familiares de la gente Seguían afirmando que no habían sido ¿En serio? A pesar de que era algo que nadie tendría que ocultar Así, mediante el proceso de eliminación El número de gente que podría haber sido no era muy grande Por supuesto, no fui yo Justo después de que empezara a llover Visité la habitación de Kinso Y estuve jugando con él al ajedrez hasta ahora Lo que significa que tampoco fue el abuelo Esperen un segundo ¿No está esto empezando a volverse un poco raro? ¿Quién falta? ¿Entonces quién? ¿Genshi-san? ¿Eh? Espera un momento, no me malinterpreten No es como si estuviera buscando un culpable o algo parecido Todo lo que quiero hacer como madre es darle las gracias ¡Ah, vale! Ella es... ¡Gente! Ella solo quería darle las gracias a la persona ¡Pero no la está encontrando! Persona que dejó un paraguas a María en medio de la lluvia Dejar un paraguas a una niña deambulando en medio de la lluvia Es algo para ser alabado, no escondido Y aún así nadie levantó la mano ¿Por qué? Todo el mundo empezó a murmurar acerca de lo raro que se estaba volviendo esto Tranquilízate, Rosa ¿Por qué no solo preguntamos a la persona que recibió el paraguas? Eso es todo lo que el mundo había estado pensando desde el principio Todos estaban preguntándose porque simplemente no le había preguntado a María De quién había recibido el paraguas Sin embargo, Rosa se mordió el lado inferior Después de todo, ya sabía cómo respondería a María si le preguntaba ¡Es cierto! Tal y como Rodolfsán dijo María Chán, dile a tu tío ¿Quién te prestó ese paraguas? ¡Beatrice! El comedor fue envuelto en silencio durante un instante Pero este fue roto rápidamente y luego envuelto por risas Ya veo Beatrice, la bruja del bosque, sintió compasión y le dejó un paraguas ¡Qué bonita historia! Ahí lo tienes, Rosa Rosa no lo podía creer A pesar de que ella solo quería dar las gracias por el paraguas Porque todo tenía que estar cubierto por humo ¡Dale como dijo Kraus a Jisan! ¡Me atrecha y me lo dejó! ¿No es genial? Estoy celoso de tanta pureza ¿Qué es lo que piensan? Kraus se reía con un rostro que... ¡On! Un rostro que claramente reflejaba estar burlándose de ella ¡Pero no te burles de la niña, hijo de puta! Pero María aparentemente, sintiendo que su afirmación estaba siendo creída, estaba eufórica ¿Cómo fue? ¿Dónde te apareció una bruja y le dejó un paraguas? Jessica me preguntó en una voz tan baja que no llegaría hasta María, quien estaba enfrente de mí ¿Has visto a María bromear alguna vez? Si hubiéramos oído esta historia salir de la boca de ese viejo bastardo, nos lo hubiéramos tomado como otra broma Sin embargo, era difícil... ¿Quién es el viejo bastardo? Kraus o el abuelo Sin embargo, era difícil explicarlo así cuando lo decía María Esto se estaba volviendo realmente desconcertante ¡Imposible! María siempre ha sido franca y seria ¿No se ha creído siempre en las bromas que se suponía que eran mentiras obvias? ¡Ni siquiera la he oído nunca decir una broma! Rosa Obasan probablemente sabía esto mejor que nadie Parecía que debido a esta situación Rosa ya no tenía ni idea de que estaba pasando Así que, si María dice que tomó prestado un paraguas de Beatrice Definitivamente fue Beatrice O alguien que ella pensó que lo fue Estamos hablando de María, así que no creo que sea ni una metáfora ni una broma Sería mejor que nos tomáramos lo que dice literalmente Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estás diciendo que Genji-san u otra persona se puso ese lujoso vestido del retrato y le dio el paraguas a María? No estoy segura de eso En realidad es lo que querría saber Jessica se encogió de hombros en medio en broma, pero su expresión no era completamente de broma De ahí el medio Dije medio en broma porque no era todo... Vale, una vez retirados los aperitivos y que Goda hubiera presumido su amplio conocimiento La comida comenzó Ya estaba fría por todo lo que habló Goda Una serie de charlas casuales se rompieron aquí y allá Pero parecían distantes de alguna manera En este silencio el sonido de la lluvia se coló en el comedor Como Asawa y Shannon empujando el carrito de servicio se encontraron a Genji y a Cannon en su camino a la cocina Oh Genji-san, ¿le dejaste un paraguas a María-chan? ¿Un paraguas? ¿De qué está hablando? Ay, que cuando empezó a llover María-chan estaba sola en el jardín de Rosas Es como la octava vez que nos estáis... O sea, ya lo sabemos O sea... Es verdad que en el mundo real Probablemente al encontrárselo le volverían a explicar toda la historia Pero simplemente con que le preguntes ¿Le prestaste un paraguas? Y él, no Nosotros ya unimos los puntos No quedaría poco natural Nos lo creeríamos automáticamente Lo que nos saca de la historia es volver a leer por novena vez Y la misma mierda Estaba sola en el jardín de Rosas Y parece que alguien pasó por allí y le dejó un paraguas Pero no sabemos quién fue No fui yo Después de todo pensaba que María estaba en la casa de invitados Cuando Butler-sama la encontró Yo estaba sosteniendo un paraguas blanco Mis disculpas, pero tampoco fui yo Entonces no creerán Que tal vez... El amo Todo el mundo, tanto en el comedor como en el lugar en que se encontraban Habían declarado que no habían sido ellos Lo que significaba que solo quedaba Quinso Pero... Espera, ¿qué fue lo que tiró Quinso? No, tiró un anillo Estaba pensando Que lo que sí pudo hacer Quinso Fue tirar un paraguas Y que le llegasen ¡Oh, espera! Eso pudo pasar Tranquilamente El viejo No creo Pero el viejo U otra persona La pudo ver Desde lejos Y tirarle un paraguas Desde lejos Y que al caerle un paraguas al lado La niña dedujese Que tuvo que haber sido Beatrice Y entonces Esté tan convencida Que no se plantee el... Pero no la vi ¿Sabéis? No sé Como idea Lo que significaba que solo quedaba Quinso Pero... Una razón Cuando por coincidencia Vio a María Sama sola en el jardín Sin ni siquiera un paraguas El amo No aparecía en particular No aprecia en particular a María Sama Estoy de acuerdo No me puedo imaginar Que por el bien de María Sama Estuviese dispuesto a bajar las escaleras Para llevarle un paraguas ¡Oh, cielos! ¡Qué problemático! Entonces ¿Eso significa que Quien dejó el paraguas a María Sama Fue realmente Beatrice? Kumasawa rió Al igual que los familiares Habían hecho en el comedor No podía pensar En ninguna otra manera De romper el velo de humo Que envolvía esta situación Justo en ese momento El sonido de unas manos Aplaudiendo varias veces Recorrió el corredor Todos se dieron la vuelta a la vez Para ver que era Gogda Que estaba saliendo del comedor Suficiente Todos ustedes A la hora de servir una cena Una buena coordinación A la hora de poner la mesa Es esencial Por favor Ocupense inmediatamente De servir la sopa Genji-san Las mujeres están en medio De una importante tarea Así que agradecería Que no las interrumpieras Kanon fulminó a Goda Con la mirada Por ser maleducado con Genji A quien él respetaba profundamente Genji viendo esto Le dio una palmada En el hombro a Kanon Como si quisiera darle Una advertencia Kanon se sacudió Se sacudió la cabeza Regañadientes Y su expresión Volvió a la normalidad Obedece el orden de Goda Démonos prisa En preparar la mesa Vamos no hay tiempo No se queden ahí parados Apresúrense Goda le quitó de las manos A Shannon el carrito de servicio Y lo empujó con paso seguro Hacia la cocina En ese caso Permítanos volver a la cocina Después de todo La paciencia de Goda-san Es más bien pequeña Como otras cosas Que tiene Goda-san Si me discompáñame también Komasawa y Shannon se fueron Solo Genji y Kanon permanecieron A través de la ventana La oscuridad de la noche lluviosa Podía ser vista Acompañada por algún rayo ocasional Genji-sama ¿Realmente Beatriz-sama ha... Regresado? Hmm Entonces él cree en ella No lo sé Informaré al amo Eso no es necesario Si ella verdaderamente ha vuelto Entonces tarde o temprano Aparecerá por voluntad propia Ante el amo Además es una persona muy voluble Sería una pérdida de tiempo Informar al amo Solo para descubrir Que no aparece Me pregunto si esto significa Que la ceremonia del amo Ya ha comenzado Probablemente Bueno esto le da puntos A la posibilidad De que si que haya Tema sobrenatural Pero no voy a perder del todo De vista La posibilidad De que haya un truco Para... Para... Poder decir ¡Lo dije! Si al final resulta Que era todo mentira Sin embargo Eso no tiene nada que ver Con muebles como nosotros Debemos devolver el favor Que recibimos del amo Hasta nuestros últimos momentos Sí Este es el deber de... Un mueble Hombre El deber de un mueble Es más bien estarse quietecito Pero los truenos retumbaron Una vez más A excepción del instante En que los rayos iluminaban el cielo Todo lo que podía ser visto Fuera de la ventana Era la oscuridad de la noche Al igual que los humanos Mandan Mientras el sol está en lo alto El tiempo en que la luna lo está Es dominado por aquello Que no es humano ¿Quién dijo que los humanos Mandan cuando hay sol? No me consta La oscuridad de la noche Que ahora rodeaba a Rokenjima Era dominada No por la familia Ushiromilla Sino por otro amo ¿Se apiado acaso Este amo de María Cuando estaba sola Y empapada por la lluvia En el jardín de rosas Y le dejó un paraguas? ¿Por qué iba a tener un paraguas Una criatura mágica? Cannon miró las luces Del jardín de rosas Débilmente visibles A través de la ventana Además El estilo de vestimenta De Beatrice No iba nada acorde A tener un parasol blanco O un paraguas blanco Así que No me termina de convencer A través de la ventana Las tenues luces No eran suficientes Como para iluminar Los alrededores Al mirar esas luces Sentía como si estuviera Haciendo contacto visual Con la bruja Y Cannon apartó La mirada inútilmente Si no lo hacía Le parecía que sus ojos Iban a ser absorbidos Por esa luz ¡Ah! ¡Me absorbe la luz! ¿Puede el clima cambiar De la forma en la que La gente actúa? Sí A menudo oyes historias Acerca de cómo La presión atmosférica Puede influenciar El humor y salud De las personas Por un tiempo hasta ahora Todo el mundo Había estado esforzándose Por aliviar la atmósfera depresiva Pero cualquier conversación Se cortaba rápidamente Y al final El comedor se quedaba enterrado Por el sonido de la lluvia El postre Era una especie De tarta de chocolate Acompañado con jarabe de pera Godas Una vez Mi tía Preparó unas peras al vino Deliciosas Fue la única vez en mi vida Que probé peras al vino Y a mí el vino no me gusta Y las peras no son Mi fruta favorita Precisamente Pero esas peras al vino En concreto No sabían alcohólicas Es como que tenían el Tenían el regusto De a lo que huele el vino Si le quitas el alcohol Ya os digo Yo no bebo vino Y estaban muy 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 ricas Una textura Estaban fresquitas Tenían una textura así Que no era Ni ultra arenosa Pero tampoco era Duro ¿Sabéis? Ni tal Estaban muy 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 Ahora tengo ganas de Ahora tengo ganas de Volver a probar Aquellas peras al vino Godas Explicó con entusiasmo La receta En cuanto el plato Fue servido Pero rápidamente Me olvidé de los detalles Vale ¿Quién? Es Butler otra vez Ahora El invitado de honor El abuelo Estaba ausente El clima era horrible Y la persona Que le había dejado El paraguas a María Seguía siendo un misterio Cuando la cena se acabó Nadie se sentía En lo más mínimo Descansado Ahora era demasiado tarde Pero nos dimos cuenta De que tristemente El sabor no es lo único Importante en una comida La atmósfera También era un factor crítico Goda-san El supuesto director De esa pieza musical Llamada cena Hizo todo lo que pudo Por darle vida al comedor Lanzando pequeñas bromas Aquí y allá Pero aparentemente Ninguna tuvo éxito Después de tomar Los pedidos de café Té y zumo de naranja Se fue a la cocina En cuanto desapareció Krauso-ji-san habló Bueno, bueno Cuán verdaderamente tediosa Ha sido esta cena Que aun cuando Goda se esforzó tanto Por cre... Que aun cuando Goda se esforzó tanto Por crearla Ha sido tan pobremente Recibida Sí, en serio Parece que nadie sabría Nada sabría bien hoy Simplemente es este tipo De atmósfera Me gustaría saber Por qué te sientes así Mostorde, permíteme Como tu hermano mayor Animarte Eva-san hizo una ligera mueca Ya había oído Que no se llevaba Especialmente bien Con Krauso-ji-san Pero ahora podía Sentirlo claramente Cuando miré alrededor Me di cuenta De que mi padre Y Rosa-oba-san También estaban Haciendo una mueca Hostia Estamos volviendo A los tintes incestuosos Porque lo decía De broma Juego Mejor repite Lo del paraguas En cualquier caso Parecía que algo más Aparte del tiempo Los preocupaba a todos Tanto Eva-oba-san Como mi padre No se ven demasiado Contentos ¿En serio? Yo no lo creo Le pregunté a Natsuhi-oba-san Que también se sentaba A mi derecha Pero parecía Que también estaba De mal humor Me contestó bruscamente Como si no estuviera En lo más mínimo interesada Bueno, nuestra conversación De mayores Se complicó un poquito No es algo De los que tengan Que preocuparse Los chicos Butler-kun ¿No es verdad Natsuhi-san? Kirie-san? Hideyoshi-oji-san Se rió mientras hablaba Pero sin su chispa habitual Así que apenas Me podía imaginar Lo complicada Que su conversación De mayores Se había vuelto Además de eso Incluso Natsuhi-oba-san Y Kirie-san La gente A quien había dirigido El comentario Le ignoraron Como si no hubieran Oído nada Hostia Eso ya es un poco triste No sabía No sabía qué tipo De conversación Habían tenido Mientras los niños No estábamos Pero me recordó A cómo mi padre Había dicho Que le dolía el estómago Al llegar a la mansión La conferencia familiar Puede haber sido Una alegre reunión Para los niños Pero era definitivamente Diferente para los adultos Cuando Hideyoshi-oji-san Fue ignorado Por los otros adultos Y un incómodo silencio Se asentó sobre la habitación Kirie-san habló Ya estábamos hablando De cómo resultarían Las carreras de los niños Oh no, Jessica Cuidado ¿Qué harán en el futuro? ¿Salirán a la universidad Por inercia? ¿No sería eso Un poco descorazonador Como partida A la larga carrera de la vida? Kirie-san Es una mujer sabia Espera un momento Kirie-san Si empiezas a hablar De algo así En medio de una comida No se digerirá bien Y nos resfriaremos todos ¿Verdad? Eso es, eso es Estábamos hablando De las carreras De Jessica-kun Y Butler-kun No puedes tomarte El futuro demasiado En serio Hidiyoshi estuvo De acuerdo animadamente Como si realmente Hubieran estado hablando De eso Aunque era probablemente Erróneo Kirie-san había estado Tratando de evitar Hablar sobre algo Sin embargo Si ella había determinado Que ser el mejor Curso de acción por ahora Entonces probablemente Estaba en lo correcto Tomando eso en cuenta Pondré de lado Mis sospechas Acerca de la causa Del mal humor De Eva Obasan y mi papá ¿Por qué me sacan Lo de mi papá? Finalmente El carrito regresó Cargado de café y té Comas Obasan Y Shannon Chan Lo sirvieron a todos Entonces Gogda Explicó que con esto La cena de esta noche Había acabado Y nos pegó con un palo Para que nos fuéramos Si hubiera podido comer En un ambiente más amable Esta habría podido Si... Ah Esta podría haber sido La mejor cena de mi vida Era una lástima Que la mejor cena No haya podido ser comida Bajo las mejores condiciones ¿Por qué? 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 Con esto la cena Está finalizada Eso no es digno De una señorita Quédate en tu asiento Y bébelo con calma Parecía que María Estaba muy emocionada Con el estruendo De los truenos ocasionales Quizás quería terminar De comer rápido Para correr hacia la ventana Llevaba un rato Moviendose inquietamente Esperando que acabara la comida Algunas personas Temen a los truenos Mientras que otras Los encuentran interesantes Y por lo visto María pertenecía Al segundo grupo Por ello Cuando yo a George Y a Nicky Decir que la cena Se había acabado Una gran sonrisa Apareció en su cara A mí siempre me han gustado Las tormentas y los truenos Desde niño La verdad No sé si de bebé Bebé Igual me daban miedo Pero no tengo ningún Recuerdo De que me dieran miedo Nunca Sé que ha habido Algún momento de ¡Dios! ¿Habéis oído eso? ¡Qué fuerte! Pero no me pasa como Hay gente a la que le dan Mucho, mucho, mucho miedo Los truenos Y hablo de adultos A los que les dan Mucho, mucho miedo Los truenos Y la verdad es que no Me cuesta entenderlo Tiene que ser algo Visceral Y totalmente instintivo Como, no sé Que te dé miedo Que te acerque Un cuchillo a un ojo Aunque sepas que la persona No te va a cortar Que te dé miedo Tiene que ser algo Por el estilo Pero Si no sé Investigado a lo mejor Sobre el fenómeno Meteorológico en sí A lo mejor si entendéis Completamente Que es un trueno Os da Menos instinto De miedo No lo sé La verdad Es lo malo De los miedos irracionales Que no son racionales Entonces se levantó De su asiento Sacó su bolso El cual había guardado Bajo su silla No habiéndolo dejado Ni siquiera Mientras estaban comiendo Y empezó a rebuscar En su interior Nadie parecía Particularmente preocupado Con este comportamiento ¿Qué es eso? Esto ¿De dónde lo sacaste? George fue el primero En darse cuenta Mientras hablaba Butler también lo notó ¿Oro? Dime que es oro Oh Cuando miraron Se dieron cuenta De que era lo que María estaba sosteniendo Oh Igual le dio La instrucción De que lo sacase Después de la cena Y por eso estaba Con tantas ganas Cuando lo miraron Se dieron cuenta De que lo que María Estaba sosteniendo Era un hermoso sobre De estilo occidental Es verdad Que los sobres japoneses Son como más alargaditos En la parte frontal Del sobre El emblema de la familia Oshiromiya La águila de un ala Estaba impresa en oro No Ah, vale Pensé que se refería Al lacrado Al lacrado Se refería a esto Vale Además El hecho de que estuviera Sellada con cera rojo oscuro Dejaba claro Que esto no era algo Que María podría haber traído Como una broma María solo tiene cera De color rojo Claro María-chan ¿Qué es esto? Parecía que Natsuhi También se había dado cuenta De la peculiaridad Del sobre Que María estaba sosteniendo Ya que su voz Sonaba demasiado seria Para estar amonestando A un niño pequeño Los otros Familiares A su alrededor También se habían dado cuenta ¿Qué pasa Natsuhine-san? ¿Qué es? ¿Eso? María ¿De dónde lo sacaba? ¿Ese sobre tiene? ¿Kinso-san? Cuando Nanjo murmuró eso Incluso los niños Pudimos entender Porque todo el mundo Parecía estar congelado El sobre que estaba Sosteniendo María Era uno de los hechos Por encargo Para uso privado Del líder de la familia Ushiromiya En otras palabras Solo podía significar Una cosa Este sobre contenía Un mensaje de Kinso ¿Qué está haciendo Un sobre como este aquí? Parece Parece que algo interesante Ha salido a la vista Vamos Muéstramelo Y el sobre también De ninguna manera A María le leerá A María le dijeron Que se le leyeran todos Hidiyoshi Oji-san Intentó arrebatar El sobre de las manos de María Pero lo protegió Como si lo abrazara Y no lo soltaba Hidiyoshi No puedes utilizar Toda tu fuerza Contra un niño María-chan ¿De dónde sacaste Ese sobre? La recibe de Beatrice Cuando me dio el paraguas Le dejó a María Que lo le diera Cuando la cena Hubiese acabado La bruja Nombró a María A su me... Me... ¡Mensajera! ¿Mensajera? La bruja de la isla Sí que le gusta A molestarnos Butler intentó tomárselo a broma Pero nadie le siguió Butler no está narrando esto Me pregunto ¿Qué habrá escrito En su interior María-chan? Leerla María abrió el sobre De forma casual Solo estaba sellada Con cera Así que solo tenía Que quitar la cera Para abrirlo ¡Wow! ¡Ahora entiendo el sistema! El lacre cayó Sobre la mesa Hideyoshi lo recogió Apresuradamente Y lo miró fijamente Entonces lo puso En el centro de la mesa Donde Natsuhi, Niri Y Nanjo lo miraron En el lacre El emblema de la familia Osiromiya También conocida Como emblema personal De Kinso El águila de un ala Estaba impreso ¡Esto es el emblema personal Del líder de la familia! Sí, sí A lo mejor no habría hecho falta Esa aclaración ¿Verdad? No sé Pero en qué ha recibido Cartas He recibido cartas De Kinso en el pasado Sin lugar a dudas Este es el lacre de Kinso Pero no podría ser Que hubiese varios Sellos idénticos En la mansión Por ejemplo Si hubiera algún tipo De sello para la Cress ¿No podría alguien Aparte de Kinso Haberlo sellado? ¡No! Kinso solía usar Siempre un anillo En su dedo Suprema de liderazgo De la familia Osiromiya Cuando sellaba la cera Sí Pero hace un rato Sabemos que se quitó Un anillo Y lo lanzó a la lejanía Es perfectamente posible Que uno de los personajes Que están aquí Recogiese ese anillo Crease esta carta Y fuese quien le dio El paraguas a la niña Haciéndose pasar Así que una persona Ha mentido Hay alguien aquí Con una coartada Que en realidad No tiene coartada Así que es posible Que un grupo de personas Estén metidas en el ajo O que... Porque el tío Se sacó el anillo Y lo lanzó Y lo lanzó fuera Eso no es magia Alguien lo recogió E hizo esta mierda ¿Sabéis? Quizás solía usar Siempre un anillo En su dedo Comprada de liderazgo De la familia Osiromiya Cuando sellaba la cera Esa forma y diseño complejo Es definitivamente El sello de Kinso-san No tiene por qué ser Necesariamente así Cualquier persona de la familia Debe haber recibido Una carta de podre Al menos una vez No podemos eliminar La posibilidad De que alguien Usando esa cera Como modelo Quiera un falso sello Para hacerse pasar por él Estoy de acuerdo Con Aniki No importa Cuanto se parezca Este sello al de padre No podemos probar Que sea el verdadero Por eso no prueba Que el sobre provenga de él Pienso lo mismo No puedo probar Que decidimos Arbitrariamente Que estapara cartas de padre Por tan solo el lacre Doctor Nanjo ¿No podría usar Con más discreción Sus vagas palabras? Mis disculpas Hablé más de la cuenta Uno tras otro Los hermanos Desde Krauss hacia abajo Rechazaron la afirmación De Nanjo Diciendo que El sobre que sostenía María No tenía por qué haber sido Necesariamente enviado Por Quinso ¡Ah! ¡Eso era lo que estaba pasando! ¡Vale! Menos mal Borrad Borrad todo lo que he dicho Hasta ahora Esto era lo que estaba pasando Estaban asustados Las intenciones de Quinso Estaban escritas ahí Y temían desde el fondo De sus corazones Que pudiera ser alguien Algún anuncio Decididamente desfavorable Con respecto a la herencia María La persona que te dio el sobre Y la que te dio el paraguas Es la misma persona ¿Verdad? No sé lo que significa U ¿Eso es verdad? Sí Así que en otras palabras La bruja Beatrice Le dio a María Le echan este sobre Justo junto al paraguas ¡Ah! María sintió violentamente Estoy de acuerdo con mi marido Es una duda Esa carta entregada Por una persona sospechosa Ni siquiera es digna De ser leída No hay nada malo Con solo leerla ¿Cierto? Butler se lo dijo A Jessica en voz baja Intentando hacerse el duro Pero Natsuki le oyó claramente Y le miró con ojos amenazadores ¿Y entonces? ¿Eh? ¿Patrice te dijo Que leyeras la carta Cuando hubiese concluido la cena? ¿Cierto María? Muy bien Escúchenme todos Esta no es el sobre De la abuela Es de Beatrice ¿A quién le importa Quien lo escribió? ¿Por qué no podemos Escuchar su contenido Antes de decidir? Kirie por tanto Se vuelve sospechosa Pero mantengámonos Con las expectativas bajas Eso es cierto Incluso si padre No escribió necesariamente esto Me sigue preocupando Su contenido María-chan Siento haber intentado Quitártelo a la fuerza Lo siento Así que lo leerás En alto delante de todos María María Léelo Mientras todos sus familiares Miraban a María con fiereza Esta extendió la carta Con un curgido ¿No verdad piensas Que la carta es de padre? Imposible Siempre que padre Ha anunciado algo en el pasado O cuando no lo hacía directamente Ha enviado a Genji ¿Verdad? Me cuesta creer Me imaginaba a Genji Vestido de bruja Perdón Me cuesta creer Que usar un método Tan similar Una broma ¿Tienes razón? ¿María una mensajera? Ese ciertamente No es uno de sus pasatiempos Rosa ¿Podría ser que todo esto No sea más que un intento De sorprendernos Por parte de María Con algún tipo De talento oculto? Bueno María no es realmente El tipo de niño Capaz de hacer algo tan inteligente Antes habría hecho Comentar al respecto Pero después de lo que ha pasado Ya no hace gracia Es verdad Que tiene un problema Creo Las palabras salían de la boca de María Pero por alguna razón Su voz sonaba diferente O la habitual Todos se callaron súbitamente Les doy la bienvenida A Rokenjima Miembros de la familia Ushiromiya Yo soy Beatriz La consejera de la alquimia De esta casa Contratada por el mismísimo Kinsosama ¡Qué estupidez! ¡Cállate! He estado sirviendo Muchos años Bajo su mando Como se estípulo en contrato Pero el día de hoy Este contrato Ha sido declarado Como finalizado Por Kinsosama En consecuencia De ahora en adelante Por favor Hacete mi renuncia Del puesto de consejera De alquimia De esta casa ¡Qué insensatez! ¡Qué tontería! ¡No puedo aguantar Escuchar esto! Y ahora Hay una parte del contrato Que debe ser explicada A todos los presentes Yo, Beatriz Presente una enorme cantidad De oro a Kinsosama Bajo ciertas condiciones Una de esas condiciones Dicta que todo el oro Habrá de ser devuelto a mí Al concluir el contrato Y también tengo el derecho De recibir todo lo que posea La familia Ushiromiya Como interés ¡Ridículo! Ha sido ridículo Desde el comienzo Ese debe ser El punto principal ¿Cierto? ¿No suena tal y como Uno de esos contratos Con el diablo? De esos que Cuando se termina El pacto Vuelve a recoger Los intereses ¿Está intentando Tomar algo de dinero De jubilación Debido a su vejez O algo así? ¡Qué bruja más engreída! Butler-kun No deberías reírte De ello ahora Butler hizo una cara Como preguntando Si no me puedo reír De esto ¿De qué me puedo burlar? Al mismo tiempo Algunas de las caras De los adultos Estaban pálidas Mientras que otras Estaban completamente paralizadas Al ir a esto Lo más probable Es que piensen Que Kinsosama Ha sido increíblemente Despiadado Sin embargo Kinsosama Añadir una cláusula especial Con el objetivo De daros una oportunidad De preservar Vuestra fortuna Y honor En ese caso De que esa cláusula especial Sea cumplida Perderé por siempre Mi derecho De recuperar el oro Y los intereses ¿Una cláusula especial? ¿Cuál es? Cláusula especial Beatrice posee el derecho A recuperar el oro Y los intereses Acumulados Al ser concluido el contrato Sin embargo Dado el caso De que alguien encuentre El oro oculto Mencionado anteriormente En este contrato Beatrice habrá de renunciar Interminablemente A este derecho La recaudación de intereses Habrá de comenzar en breve Sin embargo Si requiere una Si siquiera una persona Cumple esta cláusula especial Habrá de devolver todo Incluyendo la porción Que haya sido ya recaudada Además Como primer paso De la recolección De la deuda de Kinsosama Me he apropiado Del anillo del líder De la familia Ushiromiya El cual es símbolo De la herencia De liderazgo De un individuo otro Les pido por favor Que confirmen esto Por la crea ¿De verdad dice eso? Es impensable Que padre renuncie a su anillo Krauss estaba mirando Ese lacre Como si quisiese Hacerle un agujero Y Eva y Rudolf Estaban haciendo lo mismo Sobre su hombro Estoy seguro De que tuve la extraña sensación De que algo faltaba En el dedo de Kinsosu Cuando estábamos jugando Al ajedrez Doctor Nanjo No diga algo tan descuidado Como eso Por un simple recuerdo vago No podemos Probar su autenticidad aquí Y solo podemos determinar Si padre realmente Ha entregado su anillo Y si esta carta dice la verdad Preguntándole a él directamente Es verdad Es tal y como dice Kiriya-san De verdad piensan Que Kinsosan se lo dirá Después de todo Es una persona Cuyos pensamientos Son a veces Imposibles de predecir Usando el sentido común Me da igual lo que pase Sigue siendo un disparate La ilusión del oro En sí misma Ya es falsa Si quieren hablar De la existencia Del oro inexistente Déjenme fuera De la conversación Bien que firmabas El contrato aquel Pero la que está hablando Aquí es la bruja ¿Verdad? Sobre como la herencia Y todos los bienes Serán entregados a la persona Que encuentre el oro ¿No? Así que podría esto significar Que Beatrice-sama Es la consejera legal de padre O tal vez alguien Ha cargado de su fortuna No es posible Fiarse de una extraña persona Que confía un papel Tan sospechoso Como este Un niño Voy a beber agua Un segundo Beatrice me dijo Que bebiera agua Vale Aniki Seamos francos No Eso es imposible Como el representante Del líder Yo controlo toda La fortuna de padre No debería haber nadie Que pueda hacer esto Libremente Sin que yo me enterara Así que en otras palabras Hay algunos bienes De los que tú no tienes control Cross Nissan Qué locura Es imposible Que algo así exista Existe Un poco de la propiedad De padre Que ni siquiera Nissan controla No hay forma de que algo Como eso exista No Si que existe Y sería el oro oculto De padre No De Beatrice Permítanme dejar esto claro En resumen Padre tiene algún confidente Que Aniki ni siquiera conoce Es más Esta persona siempre ha estado A cargo de vigilar Y manejar el oro Es posible que esta persona Sea un diletante De una familia muy rica Que proveyó De su financiación En primer lugar Bajo la apariencia De un pacto con el diablo Podría ser Que este confidente Llamado Beatrice Está intentando descubrir Cual de los hijos o hijas Es más adecuado Para ser financiado Por su oro Lo que Kirie dijo Era algo que todos los hermanos Querían aclarar Pensándolo bien Se dieron cuenta De que el extraño epitafio De Kinso Siempre había estado colgando En la entrada Bajo el retrato de la bruja Y si bien hacía tiempo Que esto Que se susurraba Que aquel que resolviera El acertijo Recibiría todo Nadie lo había dicho Claramente Era algo que todo el mundo Había deseado Que pudiera ser verdad Esto había En ese mismo instante Y lugar Sido expresado Por la carta de Beatrice Especificaba claramente Que todas las pertenencias De la familia Ushiromiya Serían entregadas A aquel que encontrase el oro En cuanto al escondite del oro Kinso-sama ya lo ha decretado En el epitafio Bajo mi retrato Las reglas se aplican Invariablemente Para todos quienes puedan leerlo Si conseguís encontrar el oro Os devolveré todo Con absoluta seguridad Dicho esto Espero que disfruten Al máximo Su lucha de ingenio Junto a Kinso-sama Rezo desde el fondo De mi corazón Que esta noche Deriven una intelectual Y elegante velada Beatrice la adorada Padre Si que puedes oírme Responde por favor La puerta que daba Al estudio de Kinso Estaba siendo golpeada Una y otra vez Como si fuera Un instrumento de percusión Los gritos provenientes Del otro lado Eran las voces de Krauss De Rudolf Y en ocasiones de Eva Eran los hermanos Que estaban intentando Inmiscuirse en el estudio De Kinso Para preguntarle acerca De la verdad Detrás de la misteriosa carta Kinso estaba comiendo Un elegante mantel Estaba dispuesto Sobre la mesa Y la fabulosa cena Que había coloreado La mesa bajo el comedor Estaba una vez más dispuesta Kinso continuó Su comida en silencio Shannon retirando Un plato vacío Parecía incómoda Entre que la puerta Estaba siendo golpeada Y la cara de Kinso Claro ¿Por qué lanzar Mmm Vale Estaba pensando ¿Por qué lanzar Realmente el anillo Si podía dárselo A quien quisiera Cuando quisiera Pero sí Si él siempre llevaba El anillo en la mano Y era notable Que lo llevaba en la mano Querría deshacerse de él En el último momento Y además Querría que no se pudiese Saber quién se lo llevó Así que tendría sentido Lanzarle a un cómplice El anillo por la ventana En lugar de simplemente Llamarlo a su despacho En ese caso Todo el mundo Todo el mundo lo está llamando Pero ¿Qué debería hacer? Déjalo Tanto Dios como yo Valoramos el silencio Durante la cena Debería silenciarlos No hay necesidad No alcanzan mis oídos Pero no No me he enterado ¿El sonido alcanza Sus oídos? Kinso Degustó fríamente Su comida Que también estaría fría Me imagino Genji bajó silenciosamente Su cabeza Y dio un solo paso Hacia atrás Mientras lo hacía Canon Que estaba esperando En reserva Como una sombra Detrás y al lado De Genji Abrió su boca Como Mariasan Ha recibido una carta De Beatrice Sama Me pregunto Si quieren probar Su autenticidad Estos idiotas ¿Ya han empezado? Ven Beatrice Nada les falta A las monedas Que han sido apostadas Deberíamos disfrutar De este juego Al máximo No estoy de humor Para perder Tu sonrisa Ser a mí Hasta el fin De los tiempos Si pudiera verla Una vez más No lamentaría Perder mi riqueza Mi honor O incluso la vida Perfecto La ruleta Ha empezado a girar ¿En qué casilla Caerá la bola? 50 picarats Noar Rouge O se los llevará Todo a la casa Vamos Beatrice Puedes empezar Te mostraré Una vez más El poder De los milagros Ay Se me ha roto El vaso Vale Paso otra hora ¿Qué ocurre entonces? La extraña carta Que la bruja Había entregado a María Había eliminado De nuestras mentes Todos los recuerdos De la cena Así que volvíamos A tener hambre María fue continuamente Acosada con preguntas Por Rosobasán Y los demás padres Y su amor empeoraba Cuando se negaban A creerla Si intentaba alzar La voz en semejante Situación Sería simplemente ignorada Nuestros padres Estaban tremendamente agitados Atacando continuamente Con la distribución De los activos Y olvidando completamente Que los jóvenes Seguían por allí Aunque ya me había imaginado Que hablaban de esta forma A nuestras espaldas Nunca habría imaginado Que serían tan bruscos Fue una gran conmoción Para nosotros Por lo que podíamos escuchar Todos los padres Querían más dinero Lo antes posible Ahora mismo Más que nada Necesitaba mucho dinero Una y otra vez Con la herencia del abuelo Una y otra vez Con la distribución Del oro si era encontrado Pagos por adelantado Y dinero Era tan despreciable Que no podía aguantarlo Aun teniendo en cuenta Que uno de ellos Era mi padre Parecía que Jessica Se sentía igual Ya que nadie Parecía necesitarnos Dejamos nuestros asientos Y intentamos alejarnos De los padres Ya veo Ahora entiendo Por qué el abuelo No quería aparecer Delante durante las comidas Nuestros padres Me han decepcionado Completamente El dinero La herencia ¿Cómo pudieron actuar Así con nosotros delante? Bueno Yo ya estaba totalmente Decepcionado Con el viejo bastardo No hay forma De que mi opinión Sobre él Puede empeorar aún más Jessica dirigió La mirada al suelo Irritada Ella siempre hablaba Sobre lo terribles Que eran sus padres Pero tal vez Eso no era Lo que pensaba en realidad Me di cuenta Al ver lo conmocionada Que estaba Todos son menores de edad Y han sido criados Por sus padres Así que tal vez No lo comprendan Pero conseguir dinero No es algo simple Ni bonito Eso iba a decir yo antes Que George Lo tiene que saber Porque él ya está metido En el mundo de los negocios Y toda esa mierda Son menores de edad Así que no pretendo Que lo entiendan Pero aún así Quiero que se den cuenta De que sus padres Están haciendo a su manera Lo mejor que pueden Genial George Niki Se ha puesto en modo maduro Sé que George Nisan Se ha convertido En un miembro De pleno derecho De la sociedad Y está trabajando duramente Pero implica eso Que cuando empiezas A hablar sobre dinero Y activos Te conviertes En un desvergonzado Y codicioso buitre Si estás hablando de mí No, no quiero hacer algo así Sin embargo Cuando tu familia Y tus empleados Tus subordinados Y sus familias Cuentan contigo Hay ocasiones En las que debes pelear Odio esa clase de luchas Todo el tiempo Con la herencia del abuelo Me provoca náuseas Jessica fingió Un violento escupitajo Sí, dejadme añadir Que mucho Bli, 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 bla, bla, bla Con Ay, es que las familias Nos preocupan Pero el estilo de vida Que lleváis Sigue siendo desenfrenado Y de rico O sea, no llevan ropa De pobre No viajan como un pobre No comen como pobres Mucho Ay, es que probablemente Con el dinero Que se han gastado En esta velada Podrían haber pagado La mayoría de esos sueldos Durante un mes Así que Pues me da menos pena Cuando la condición de derrota Es vivir como yo Pues ahí ya digo Bueno, igual no como yo Vivir como una persona Que viva de forma normal ¿No? Es un poco triste Decirlo así Pero Cuando la condición de derrota Es vivir como una persona normal No me das pena ¿Sabes lo que te digo? Es verdad Oh no, tendría que ser Como el 99% De la población ¡Aaah! Jessica fingió Un violento escupitajo Tan violenta reacción Hacía notar La profundidad de su dolor Dejemos de hablar sobre esto Todo lo del oro Escondido del abuelo Propiedades y herencias Es el problema De nuestros padres No nuestro Estoy de acuerdo Como mínimo Creo que ser amable Si no molestar a nuestros padres Mientras hablan Es el deber de los hijos Suena bastante aburrido Todo el mundo Conoce la frase Los adultos son asquerosos Pero acabábamos de verlo Con nuestros propios ojos Y realmente fue una conmoción George Aniki Ya era un adulto Y yo ya no esperaba Nada bueno de mi padre Así que la conmoción No era tan grande Para nosotros Pero parecía que para Jessica Era diferente Parece que la conmoción Que sufrió Jessica Fue incluso mayor De lo que pensaba Pero que me quede a mi claro ¿Jessica ha sentido algo Acerca de este evento? Esta chica siempre estaba hablando Así de mal de sus padres Pero parece que no ha cambiado Después de todo Sigue siendo una persona Delicada Y de corazón puro Que no podía dudar De los demás Estoy seguro De que ella respetaba A sus padres Tanto como cualquier otra persona Y ahora sus padres Habían empezado Con dinero, dinero Herencia, herencia Mi dinero Enfrente de otros padres Y de los jóvenes No era extraño Que su conmoción Al escucharlo Fuera tan enorme Ah, que está conmocionada Por esto Vale, ahora no entiendo Jessica-chan Por favor, no odies a tus padres No te pediría que los comprendas Pero por favor Por favor, no los odies Lo entiendo Pero déjame salir un rato Hace seis años Habría seguido burlándome De la batida Jessica Supongo que realmente He madurado durante ese tiempo Me di cuenta De que sería mejor Dejar a Jessica en paz un rato Porque estaba conmocionada Porque no pensaba Que sus padres De repente Jessica apartó la mirada Malhumoradamente Y se fue del salón Supongo que quería estar Solo un rato El hecho de que haya pedido Que la dejemos solo un rato No te Vale No pude hacer más Que mirar su espalda en silencio Mientras se iba Porque se estaba yendo Porque se sentía conmocionada Porque ahora que lo pienso Me pregunto Dónde estará María Probablemente está cerca Del retrato Escondida en alguna esquina María, que realmente Admiraba a las brujas Había esperado que Tener contacto directo Con Beatrice Y recibir la carta como prueba Sería un hecho Que sorprendería a todo el mundo Y los haría felices Sin embargo Los adultos habían dudado De su autenticidad Y sin tragarse la historia De María La habían bombardeado a preguntas Me costaba imaginar El daño que podrían Haberle causado No podía hablar Ni con María Ni con Jessica Al final George Shaniki y yo Nos abandonamos Al sonido de la lluvia Cayendo en la oscura noche Me pregunto ¿Qué ocurrirá con este tifón? Tal vez haya alguna noticia George Shaniki Fue a la esquina del salón En la que estaba la televisión No me había pedido Que la acompañase Y me importaba bien poco En qué lugar del mar Estaba el tifón ahora mismo Así que sin acercarme A la televisión Holgazané por la ventana No hay demasiado viento por aquí Pero me pregunto Qué tan horrible ser en el mar Según el reportaje del tiempo Había un gran peligro de tormenta Ah, Kirie-san ¿Cómo ha ido la conversación De los adultos? Parece que entendió el sarcasmo Kirie-san se encogió de hombros Ese dolor de estómago De conversación Podría continuar toda la noche Se pondrá feo Bueno, entonces por favor Disfruten jugando a los buitres Con la propiedad del abuelo Tanto como quieran Es repugnante En eso estamos de acuerdo Si pudiera simplemente Largarme como tú Lo haría Por desgracia no puedo Aun si no se me permite hablar Mi pareja me necesita ¿Verdad? Kirie-san respiró profundamente Sonriendo con amargura Es cierto Probablemente no permitirían Que Kirie-san Que se casó con alguien De la familia Hablara Y aún así Como pareja de papá No tenía otra opción Que quedarse a su lado Y apoyarle Debe haber sufrido Toda esta presión psicológica Mucho más que yo No iba a disculparme Pero al darme cuenta De que había sido demasiado duro Decidí dejar el sarcasmo ¿Y con qué están ahora? ¿Siguen con el tema De la misteriosa bruja Beatrice? Más o menos Esos cuatro hermanos Siempre están formando Acuerdos secretos Cuando vienen a discutir La distribución De la herencia del abuelo Tras su muerte Dicen que ha aparecido Una quinta persona desconocida Y que está intentando Complicar aún más las cosas Y que no habrá Ninguna conversación pacífica Cuando piensas Que solo están gruñéndose Mutuamente Montarán un frente común Natsuhine-san No era la única Con dolor de cabeza Por un lado Todos quieren una porción Mayor que los otros hermanos Así que son rivales Pero por el otro No quieren que nadie Ajeno a la familia Reciba ni un yen De la herencia Así que también son aliados No conozco los detalles Pero discutieron Sobre una tregua Y las reglas Para impedir Que nadie se aproveche Según las cuales Sus partes están protegidas Y que Podrían en el peor de los casos Convertirse en una base Para acciones legales Que fueran a llegar Tan lejos Para conservar sus partes Era más que vergonzoso Entonces básicamente Beatrice Beatrice es como un asesino Enviado por el abuelo Probablemente quisiera Asustar a sus hijos Por hablar sobre la distribución De la herencia sin él Jejeje Me pregunto ¿Quién es esta Beatrice? Si dice Si es quien dice ser Entonces es una persona Misteriosa Que nadie conocía Y que sabe de la existencia Del oro escondido por el abuelo Además incluso Se le dio el anillo Del líder de la familia Realmente debe ser Desconfianza Bueno Obviamente no creo Que sea una bruja De las que vuelan En escoba Pero claramente Es una persona misteriosa Que se hace llamar bruja Bueno No sé si se ha Bueno Ella lo dijo Sí lo dijo Voy a beber más agua Dame un segundo Si María Chan pudiera Darnos más detalles Aun siendo solo una niña pequeña Todos han estado Mordiéndola por esto Realmente le han asustado Y varias preguntas Que le podíamos haber hecho Ya no se pueden hacer Pregunto si esa gente Ha llegado a leer El viento del norte Y el sol Yo desde luego no No sé ni qué es eso Lo que está claro Es que María recibió Una carta de una persona Que tomó el nombre De Beatrice Darle la carta a María Y después esconderse Cuando podría haber aparecido Sin más Y hablado con nosotros Es una persona Misteriosa Bastante tímida Jejeje Dime Butler ¿Crees que alguien Llevado Beatrice Realmente existe? Quién sabe Realmente suena Como un nombre falso Como si fuera La representante del abuelo Y por tanto Se le permitiera Usar el nombre De la bruja De sus ilusiones No, no quería decir eso Ahora mismo Hay un total De 18 personas En Rokenjima ¿Realmente piensas Que hay una Decimo novena persona? Realmente hay 18 personas En esta isla Pensando en ello Empecé a contar con los dedos Si realmente me salieron 18 Me preguntas Si pienso que hay Una decimo novena persona ¿Qué quieres decir? Coño Que si hay 19 personas En la isla Butler Lo que he dicho Parece que la persona Que le dio el paraguas a María No era uno de los 18 Por tanto No tiene sentido pensar Que existe una decimo novena persona Y esta es la que le dio El paraguas a María Bueno Tiene sentido Entonces ¿Dónde está esa persona? Pues tendría que estar En la casa de invitados A la cual ya no vamos a volver Supongo Por lo menos está claro Que ha de haber estado En esta isla Desde que empezó a llover Y desde entonces El tiempo ha ido empeorando lentamente Así que usar un barco Sería prácticamente imposible En cuyo caso Debe seguir en esta isla Escondiéndose de la lluvia En algún sitio Supongo que para esto Nos dieron la información De que no estaban iluminados Los caminos Para que no pensemos Que se fue a cualquier Otro lugar oculto Y sin que nadie la vea Cierto Hemos merodeado Aleatoriamente Por la casa de huéspedes Pero nadie se ha encontrado A la decimo novena persona Aún así Esta isla es enorme Puede que haya Otros lugares Para cubrirse de la lluvia Que no sean la mansión O la casa de huéspedes En ese momento Empecé a darme cuenta De a donde quería llegar Kirie-san Kirie negaba La existencia De una decimo novena persona Beatrice era una De los dieciocho En otras palabras Pensó que alguien A quien conocíamos bien Nos estaba engañando Si Beatrice fuera Su auténtico nombre Debe ser la más honrada De los invitados La más honrada De los confidentes del abuelo Con toda su confianza No creo que el abuelo No fuera a darle A esa clase de persona Una cálida bienvenida Seguramente Se habría acomodado En la mansión Sin embargo No hemos visto a nadie Un momento ¿No te estás Supresurando un poco? Sí Nadie ha visto nada Pero eso no significa Que puedas negar La posibilidad De que exista Una decimo novena persona ¿Verdad? Puede que por algún motivo Llegar a la isla Y llevar a escondiéndose Y llevar a escondiéndose Desde entonces Es lo que llaman Prueba diabólica Es fácil probar Que algo existe Si Beatrice aparece Entre nosotros Y nos saluda Todo está resuelto Sin embargo Es imposible probar Que no hay Una decimo novena persona Dar la vuelta al tablero Esas frases favoritas De Kiri ¿Mía? También yo había sido Influenciado por esas palabras Y las usaba De vez en cuando Cuando te quedabas Bloqueado Intentando encontrar Un movimiento en ajedrez O shogi Al dar la vuelta al tablero Y verlo todo Desde la posición Del oponente Normalmente podrías ver Una estrategia Que te daría la ventaja Significaba darle la vuelta A las cosas Y ponerte en los zapatos De tu rival ¡Gracias Butler! ¡Ya lo he entendido! ¿Ves? Por un momento Pensemos que esta decimo novena persona Llamada Beatrice existe Dicha persona Debe haberse las apañado Para llegar sigilosamente A esta isla Sin que nadie la vea Y quedarse escondida Desde entonces Tendría algún motivo ¿Correcto? En ese caso ¿Por qué se molestaría tanto En aparecer ante María Y darle la carta? Una auténtica contradicción Si tenía algún motivo Para esconderse Debería haberse quedado Escondida todo el tiempo Pero aún así Apareció abiertamente Ante María Entonces Espera María lo dijo ¿Acaso no dijo Que era una mensajera? Como es la más joven e inocente ¿Será posible acaso Que estuviera planeado El que María Se quedase sola Ahí desde el principio? ¿Quién le...? Oh, no recuerdo Quién le llamó a María La atención sobre la flor pocha Sí que recuerdo Que fue George Aniki El que le El que le puso La marquita A la rosa No recuerdo Si fue también Quien le propuso Que volviésemos después Pero Hmm Hmm Mantengámoslo en la mente ¿Por qué usar un mensajero? Si quería enviar una carta A la conferencia familiar Podría haber usado el correo Si se la enviaran A cada uno de los cuatro hermanos No podrían ignorarla No era necesario Llevarla y entregarla Con semejante secretismo Realmente suena bastante extraño En primer lugar Si Beatrice existiera Y quisiera que todos Supiéramos de su presencia Tan solo debería haberse Presentado ante nosotros A pesar de ello Escogió el impreciso método De aparecer a través De una niña pequeña Llamada María Chan Y darnos la impresión Una impresión poco definida De su identidad Contradicción Profundicemos un poco más ¿Está bien? Apareció frente a María Intentando dar la impresión De que existe una decimonovena persona Y aún así No ha aparecido ante nosotros Y se está escondiendo En este mismísimo momento Son contradicciones Manténlas en tu mente Y da la vuelta al tablero Resumiendo Es una confabulación De alguien que quiere dar la impresión De que hay una decimonovena persona Llamada Beatrice Si dicha persona Quisiera esconderse No habría dado a conocer Su presencia Y si querían mostrarse No habría usado Un método tan indirecto Como darle una carta a alguien Lo que significa Es simple Beatrice es uno de los dieciocho Lo que significa Que quieren crear la impresión De que hay alguien Aparte de las dieciocho personas Lo de la decimonovena persona Fue revelado De forma tan espectacular La única persona Que podría beneficiarse de esto No sería una decimonovena persona Escondida Sino una de las dieciocho Originales Quizás alguno Que quiere que todos Os hagan frente Como un ahora mismo Por los tratos Por supuesto Esta teoría Tiene un montón de agujeros Si le das la vuelta Algunas de sus premisas Se derrumbarán Pero estoy casi segura De que es correcta No tardó en convertirse En un tema espeluznante Alguien le había dado Un paraguas Y una carta a María No podía ser Una de las dieciocho personas Y aún así Beatrice estaba escondida Entre los dieciocho ¿Qué planeaba esa persona Al esconder su identidad Y fingir ser Beatrice? Sospechaba que podría ser Una actuación de María-chan Pero los contenidos del mensaje Eran extremadamente complejos Así que es difícil de creer Que ella lo haya preparado Por sí misma Pero no puedo llegar A negar la posibilidad De que esté trabajando Con alguien Espera un momento María tiene nueve años ¿Verdad? ¿Qué demonios podría estar Tramando y con quién? ¿Y su carácter serio Excesivamente honesto De que obediente? Sí Sé qué clase de persona Es María-chan Pero justo por eso Creo que es posible Es una soñadora Que no puede evitar Crecidamente La existencia de las brujas Así que si una persona Apareciera frente a ella Y asegurara que es La bruja Beatrice María-chan estaría tan feliz Que se lo tragaría O eso creo ¿Estás diciendo Que si alguien se disfrazara Con ese extravagante vestido Del retrato Engañar a María No resultaría difícil? Por supuesto que Con ese razonamiento Las mujeres nos convertimos En las sospechosas principales Sí De cualquier forma Sin otro María Con alguien Conocer la respuesta A esa pregunta Sería la mejor clave Para resolver este acertijo Pero dicha clave Se ha encerrado Osinadamente en su corazón Espera ¿Cuándo dijo ¿Cuándo dijo María Que le dio El El Paraguas? Porque sabemos Que se lo dio Pero nos dijo Que no lo tenía Antes de empezar a buscar Y que Beatrice Se lo dio Al encontrarse Bajo la lluvia Porque No sería imposible Si este no es el caso Que en otro momento Distinto Beatrice Le diera el paraguas Y le diera El tema Que a ver No tenía por qué saber Que iba a llover Pero Podría joder Las coartadas ¿Sabéis? Deberíamos Tener eso en cuenta Que no es probable Pero deberíamos tenerlo en cuenta No se sabe Por dónde nos va a salir Este juego A ver La cosa es Si este juego Es tan famoso Y teniendo en cuenta Que Que Tiene mucho relleno Y mucha japonesada Debe ser que el misterio Es la hostia Mi razonamiento es este Si la historia en sí Si el misterio Es tan bueno Probablemente Me va a meter Un twist Que no me voy a esperar Y si no me lo voy a esperar Es porque hay que pensar Muy fuera del tiesto Así que voy a intentar Mantener cualquier posibilidad Que se me ocurra presente Y ya iremos Eliminando Las imposibles Hasta que la única Que quede Sea la correcta Pero dicha clave Se ha cerrado Obstinadamente En su corazón Todos han negado La existencia De la bruja Sin escucharla Siquiera Y la bombardearon Con preguntas Sobre la identidad De Beatrice No creo que María Chan Se abra a los adultos Yo creo que si fuésemos En plan de ¿En serio conociste a Beatrice? Que guay ¿No era más vieja Que en el cuadro? Era igual Oh vaya ¿Y qué peinado llevaba? ¿Y qué vestido llevaba? Yo creo que si le fuéramos así Nos haría caso En el poco iluminado vestíbulo Frente al retrato de Beatrice María estaba llorando Pobrecita Normal que ella se lo crea Porque es pequeña Es que es una niña Como sea María Chan es quien tiene la clave La clave ¿Es posible que ya Nos hayan dado la llave Entonces? La clave del misterio De si Beatrice Está entre los 18 O es una decimonovena persona María es bastante terca ¿Verdad? Cuando se enfada Es muy difícil conseguir Que se sienta mejor Padlar Kun Creo que un joven como tú Podría animarla Con más facilidad Que una adulta como yo Cuando se sienta mejor Intenta preguntárselo Sé que no te preocupa Todo lo respeto Lo del reparto de la herencia Pero no piensas Que este misterio En una lujosa mansión occidental Es bastante emocionante ¿Quién le dio la carta A María Chan? Tengo una terrible curiosidad Intelectual Aunque esté relacionado Con esa pesadez del dinero Es un problema difícil Y excitante Los adultos pueden ser Realmente horribles Me encogí de hombros Sorprendido Pero se había dado cuenta Se había dado cuenta Del desprecio que sentí Cuando escuché La turbulenta discusión De nuestros padres Y estaba intentando Cambiar mi estado de humor Por lo menos Me había hecho sentir Lo suficientemente bien Como para soltar insultos No era mi verdadera madre Así que nunca me apetecía Llamarla mamá Pero me hacía pensar Es una auténtica adulta Ey mocosos Así que aquí estabais Kirin Realmente te llevó mucho tiempo Arreglar tu maquillaje ¿No? A partir de ahora Creo que yo también Te empezaré a llevarlo Buen truco Lo siento El maquillaje de una mujer Lleva mucho tiempo Entonces ¿Cómo ha ido A la discusión sin mí? Seguro que era Totalmente pacífica Y armoniosa Kirin-san me dio un codazo En mi punta débil Bajo el brazo Decidimos que sería mejor Tomarnos un descanso Para tranquilizarnos un poco Parece que durará Toda la noche Me dan ganas de llorar Su forma de hablar No había cambiado Pero no podía esconder Del todo su fatiga No puedo decir Que sintiera compasión Pero estaba lamentablemente Comparado con su yo normal Y enérgico Estaba lamentable Comparado Como sea Esta lluvia es horrible No quiero volver A la casa de huéspedes Parece que Natsuhi Nesan Ha hecho preparaciones Para que podamos pasar La noche aquí en la mansión Yo ya he tenido Una suerte de perros Porque estaba lloviendo A cántaros ¿Vale? Pero lloviendo fuerte 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 Como hacía tiempo Que no llovía Y tenía que hacer Unas gestiones Así que me puse Un chubasquero De estos impermeables Y salí a la calle Con él Para realizar dichas gestiones Entonces Al otro lado de la ciudad Muy lejos Cuando por fin He terminado Con dichas gestiones He salido del edificio Y me he encontrado Con un sol de la hostia Y ahí me veis Yo Ya empapado de base Con un puto chubasquero Que no transpira Caminando bajo el sol A tope Llegué a casa Empapadísimo Tío Como sea Esta lluvia es horrible No quiero volver A la casa de huéspedes Parece que Natsuhi Nesan Ha hecho preparaciones Para que podamos pasar La noche aquí En la mansión ¿Qué hacemos? No necesitamos pensar en ello Hasta haber acabado ¿Verdad? Si te quedas sin la energía Suficiente para volver A nuestra habitación Podemos dejar Que cuiden de nosotros Cierto Podemos pensar en ello luego ¿Y tú, Butler? Si me quedara tan solo Estorbanía Estaría bien volver A la casa de huéspedes ¿Eso crees? ¿Volverás pronto? No sé Tenía aislado volviendo yo solo Reuniré a todos los jóvenes Y nos iremos Muy bien Eso está bien Entonces, Butler No te irás a dormir Sin más, ¿verdad? Sí Probablemente esté despierto Toda la noche Hablando con los primos Parece que estaremos En pie toda la noche ¿Verdad? Algo tendremos que hacer Sobre ello ¿En serio? Si cuando la discusión De los adultos Se haya acabado Sigues despierto Quiero que tengamos Una pequeña charla familiar ¿Una qué? Parece algo típico de ti Por lo visto Kirie-san pensaba lo mismo ¿De qué estás hablando? Le preguntó en voz baja Como sea Parecía que tampoco Kirie-san tenía idea De que estaba hablando papá También quiero hablarlo Con Kirie Se lo diré luego Así que no me preguntéis ahora Por favor ¿Será que él igual Sí que sabe algo De este tema? No creo que nadie Ignore tanto a su familia Como este viejo bastardo Y él ha sido quien nos pedía Que tuviéramos una charla familiar Tanto Kirie como yo Nos quedamos boquiabiertos No pongáis esas caras de miedo Yo debería ser el asustado De cualquier manera En ese momento Se tragó sus palabras Por un instante Aunque echarse aires de importancia Echarse aires de importancia No era muy típico de él Me estás asustando papá Toda la familia está reunida Aquí ahora mismo ¿Verdad? No lo exageres tanto Y suéltalo Es probable que esta noche Me asesinen ¡Oh! Que sí que va a haber una muerte Al final A ver Yo estaba muy convencido Pero al mismo tiempo Es la primera vez Que me dan una confirmación En el juego Un trueno provocó Un fuerte estrépito Debió caer muy cerca La expresión de papá Iluminada por el relámpago Se me grabó en los ojos Ojalá hubiésemos tenido Un dibujo de eso La expresión de papá Que siempre estaba Tan seguro de sí mismo Y llevaba una expresión burlesca Estaba extrañamente débil Por algún motivo Que no sé explicar Estaba tan agotado Que no parecía el de siempre ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No pareces el de siempre Estoy de acuerdo ¿Qué te ha ocurrido? Pareces tan tímido de repente No es típico de ti Voy a arreglar mi maquillaje No me sigáis Papá se dio la vuelta débilmente Tras ello Kirie y yo Nos quedamos solos Todavía boquiabiertos ¿Qué ha dicho? ¿Esta noche Se han asesinado? ¿No creerás Esa mierda Que esa misteriosa carta Lo haya asustado? ¿No habrás estado viendo Demasiadas películas De asesinatos en serie? Kirie-san No contestó A mis alegres palabras Y se quedó ensimismada Mirando como desaparecía La espalda de mi padre Badler-kun Cuando dijiste que Rudolf-san A Rudolf-san Que dijera algo Se fue sin decirnos nada Aunque seguro que tenía algo Que contarnos a los dos No te respondió ¿Por qué? Da vuelta al tablero ¿Y qué ves cuando lo haces? Pues que no podía Está la contradicción De que quería Decía que quería hablar Pero no podía Espera ¿Puedes ver algo Desde la perspectiva De mi padre? Sí, puedo ver algo Quiere hablarnos de algo Pero no tiene el valor Para sacar el tema Lo que quiero decir es En ese caso Síganme y hablen conmigo Y pregúntenme sobre ello Ah, sí Bueno Tú lo conoces mejor Cuando dijo No me sigan Quería decir lo contrario ¿Ves? Por eso es tan difícil ligar Síganme y obliguenme a responder ¿En serio? ¿Qué niño más mimado? ¿Eh? ¿Realmente puedes razonarlo De esa forma? Es ridículo ¿Pueden los grandes detectives Traducir las emociones Y sentimientos Entre hombres y mujeres? Solo voy a decir Que Kirie Viste un poquito Estilo Kirigiri Igual es una detective No pueden, ¿verdad? Descubrir los sentimientos Del sexo opuesto Es un arte mucho más avanzado Que exponer los trucos De un complejo crimen Si me lo preguntas Te diré que las novelas De romance Tienen misterios Mucho más profundos Que las mejores novelas De misterio Oh, vale Entonces leeré 50 sombras de Grey Y Crepúsculo Que es Esencialmente La misma historia Pero con más sexo Menos sexo Entiendo Así que es así Estoy junto a ese chiquillo mimado Bueno, no la misma historia Los mismos personajes Normalmente le encanta Fanfarronear Pero esta noche Está completamente agotado Por tanta calora De discusión Supongo que quiere Alguien en quien Apoyarse en este momento Y responder a esa necesidad Es el deber de su pareja Suena apasionado Entonces dejaré Ese viejo bastardo En tus manos Sí, déjamelo a mí Llamé a Kirie Cuando esta ya estaba marchándose ¿Eh? ¿Qué? Quería darte las gracias Gracias a ti Me he animado bastante Eso es bueno La comunicación es importante Tras responder con un guiño Kirie Sam persiguió a papá Vale Natsugi estaba en el pasillo Escasamente iluminado De cuando en cuando Sonaba el estrepito De un trueno Pero eso no tenía Efecto alguno En la expresión de ella Tenía el rostro De una persona Completamente agotada La discusión Que acababa de ocurrir Entre los familiares En el salón del comedor Seguía repitiéndose En la cabeza de Natsugi Beatrice había proclamado Que además del oro Toda la herencia De la familia Osiromilla Sería entregada A quien resolviera el acertijo En otras palabras ¡La vaca! Vale, perdón En otras palabras Quería minar La absoluta seguridad De que Krauss Como primogénito Sería sucesor Del liderazgo De la familia Normalmente Los otros hermanos No tendrían La oportunidad De heredar el liderazgo Para ellos Esta propuesta de Beatrice Era bastante conveniente Estaba claro Que aceptarían La propuesta de Beatrice No era necesario Jugar a ese torpe juego De detectives Sabía que esta decimonovena Persona Beatrice No existía Claramente Beatrice no era más Que un personaje ficticio Usado para entregar Un mensaje escrito Por el mismísimo Quinso Un segundo Más agua Porque hoy no me llegó Aparentemente La prueba era Que él se mantenía Obstinadamente neutral En lo referente A la autenticidad De la carta Ignoraba Totalmente Las imprudentes afirmaciones Que no debía poder ignorar Que había cedido El anillo del líder En resumen Quinso había admitido Silenciosamente Que la carta era suya Vale Esto no me lo esperaba Pensé Que el objetivo Dentro de la historia De Kirie En la escena anterior Había sido Darle la oportunidad Al jugador De darse cuenta De que a lo mejor Había una mentira Y no había Una Beatrice Pero el hecho De que la siguiente Persona También de por hecho Que no hay Una Beatrice Me hace pensar Que entonces Lo que está intentando Hacer el juego Es desviarme Y que piense Que no hay Una Beatrice Cuando en realidad Si hay una Beatrice Yo lo que habría hecho Habría sido Si no hay una Beatrice Habría sido Que la siguiente persona Si esté convencida De que hay una Beatrice Y entonces Al superponerse Las dos posibilidades Resulta más difícil Deducir cuál es Pero Veremos cómo avanza Que la carta era suya Lo más probable Era que uno de los sirvientes Le hubiera entregado La carta a María Quinto habría creado Un intrincado plan En el que prepararían Un vestido como el del retrato Y alguien Probablemente Shannon Lo llevaría puesto Y portaría la carta Y el paraguas Pues por ahora Ha deducido lo mismo Que yo antes Así que Al hacer eso Podría hacer que pareciera Que la bruja del retrato Realmente existía No Como fuera Por solo eso Podrías concluir Que Quinto estaba detrás De todo esto En ese caso Era como si Quinto Intentara meterse En la discusión privada De los hermanos Y entonces Al anunciar Que le daría A toda la persona Que resolviera el acertijo Debilitaría La absoluta ventaja De Krauss Estaba claro Quinto escuchó La discusión De los hermanos En el salón De aquel mismo día Así que sabía Cómo se había librado Krauss Del ataque de sus hermanos Y para volver A equilibrar las cosas Envió esa extraña carta Que he beneficiado A los otros tres No Esa parte Ya no me cuadra Por un motivo muy simple La preparación Si de verdad Hubo un tema De plan De que tal Y de que cual Esto estaba preparado Desde el principio No Compraron rápidamente En la tienda Un disfraz de Beatrice Justo en cuanto Yo a la conversación ¿Sabéis? Está intentando Introducir esa extraña teoría Para que Rosa Que tenía una posición Bastante débil Entre los hermanos Por su edad Y Eva y Rudolf Formaran un frente común Y en un tres contra uno Volvieran a superar a Krauss Y al hacer eso Les dio el poder Para cambiar Lo que ya había estado Casi decidido Ahora Habían empezado A presionar a Krauss Para pagarles Una enorme cantidad De dinero Usando la condición De que todos los hermanos Garantizarían Que Krauss sería el sucesor Del liderazgo de la familia Habían vuelto a hablar De pagos por adelantado Que ya habían sido negados Por supuesto Aún sin la historia Del oro escondido La reserva de riqueza De la familia Era enorme Dicha reserva Era más que suficiente Aunque el oro escondido Estuviera enterrado Para siempre Junto con la muerte De Quinso Habría más que suficiente Para satisfacerlos Por tanto Aunque no estuvieran Tan interesados En el propio oro Quinso habría conseguido Instar en el Instar el largo Terror A que si alguien Encontraba el oro Esa persona Se convertiría En líder de la familia Y alguien Se aprovecharía De ese talón de Aquiles Tarde o temprano La única persona Con esta horrible debilidad Era el sucesor Del liderazgo Krauss Los otros hermanos Habían encontrado No Quinso les habría dicho Algo que solo a Krauss Le haría perder Y se habían aferrado A ello con todas sus fuerzas Natsuhi Como la única aliada De Krauss En esta dolorosa posición Y a la vez Como su esposa Quería luchar junto a él Intentó explicar Que lo del oro Era una farsa Y que no tenía Por qué comprometerse Krauss siempre Le había dicho a Natsuhi Le había dicho A todos los hermanos Siempre Le siempre había dicho Que el oro escondido No era más que una ilusión Creada por Quinso Pero a lo mejor El propio Krauss Creía en ella Por tanto Como su esposa Natsuhi le había creído Y con esos cimientos Había apoyado a su morido Y aún así Las palabras de Natsuhi No alcanzaron a Krauss Aunque Natsuhi Había luchado Con todas sus fuerzas Krauss seguía luchando En solitario E intentaba llegar A un acuerdo Con los otros tres hermanos Se preguntó triste Y débilmente Por qué no podía Servirle de nada Y empezó a enfadarse Ocurrió cuando Decidieron descansar Para tranquilizarse un poco Natsuhi descargó Su cólera Contra Krauss Furiosa le preguntó Por qué no podía Serle de utilidad Él le había dicho Que quería hablarle de algo Y la llevó a una habitación Donde no tenía Permitido entrar Estaba cerrada Con un candado De aspecto pesado Y tan solo mirarlo Le daba sensación desagradable ¿Qué hay dentro? No hay motivo Para que te preocupes De lo que dicen esos tres O incluso Esa sospechosa persona Que se llama Así misma Beatrice Después de todo El oro es solo una artimaña Creada por padre No hay forma De que algo así Pueda ser encontrado Claramente Serás sucesor De la familia ¿A qué la tienes miedo? Krauss apartó el candado De la puerta E indicó a Natsuki Que entrara Entra No hace falta Que me digan Vale ¿Qué es esto? Hay algo Que quiero enseñarte Es la primera vez Que se lo enseño A alguien Mi tercer testículo Natsuki abrió Tímidamente la puerta Con la duda Reflejada en su expresión La oscuridad Era total Buscó un interruptor Para encender las luces Pero al ser la primera vez Que entraba en esa habitación No sabía dónde estaba Espero que ahora No la dejen cerrada Krauss entró tras ella Empujándola al interior Y cuando cerró la puerta Antes de encender las luces Fueron tragados por la oscuridad El sonido de Krauss Cerrando la puerta Con llave Resonó en la oscuridad ¿Qué estás haciendo? Las luces Voy a encenderlas Supongo que quería evitar Que cualquier persona Desde fuera Pudiese ver el interior Espera Tal y como había dicho Cuando Krauss Pulso un interruptor En el muro Se encendió una parpadeante luz E iluminó la habitación Eso es Natsuki se quedó sin aliento La habitación no tenía ventanas Y a primera vista Parecía vacía En medio de ella Había una mesa pequeña y redonda Y las luces iluminaban Solo esa mesa Como si fuese la protagonista De una obra de teatro Sobre la mesa Había un mantel rojo De diseño elaborado Cubierto de polvo Y sobre ello Había algo Del tamaño del brazo De un adulto Ese algo Dejó a Natsuki sin aliento ¿Un lingote de oro? Ahí está Es un lingote de oro De una pureza impresionante Sin esto Nadie habría creído En la leyenda del oro Era un lingote de oro sólido Aun con la débil luz Entellaba con los nobles Y dignos destellos del oro No es un lingote Propiamente dicho Ni siquiera sé Si fue fundido dentro O fuera del país Se necesitaba mucha habilidad Para hacer un lingote de oro Sólido de alta calidad Y para verificar esa pureza Lo normal era Que la fundición Y el banco que la garantizaban Imprimieran su nombre en el oro Sin embargo Este lingote No tenía esa clase de sello Esta misteriosa barra de oro Venía de una fundición desconocida Acércate No hay nada que temer Es solo una barra de oro Natsuki Tras las palabras de Krauss Se acercó tímidamente Al lingote Aquí mismo Krauss señaló la superficie del lingote Natsuki se concentró en esa sección No sé si se refiere a que hay una marca Porque le hicieron un análisis O si es en plan de El evidente tema de la familia Y ahí mismo estaba plasmada La cresta del águila de una ala Natsuki volvió a quedarse sin aliento Así es Este es el legendario lingote Que padre asegura haber recibido de la bruja Que vio el presidente de Maruso Al cual le permitió escoger uno al azar Para llevarlo con él Que le ganó la confianza de los inversores Del mundo de los negocios He tenido que hacer mil cosas Para encontrarlo Lo encontré antes que los otros hermanos ¿Cómo puede? Bueno, podrías entregar esto y decir Ve, lo encontré Tan fuera de mi isla ¿Sabéis cómo os digo? Entonces La leyenda del oro de padres Existe El oro que Ushiromiya Kinso recibió de Beatrice existe ¿Cómo puede? ¿Cómo puede ser que exista? Natsuki estaba conmocionada Krauss siempre había dicho Que el oro de Kinso era solo una ilusión Así que como su esposa lo había creído Sin embargo, la realidad era diferente ¡No me digas! Tenía pruebas concluyentes Así que tenía mucha más seguridad Que los otros hermanos De que la leyenda del oro era cierta Por ello, Krauss había estado aterrorizado Por la posibilidad de que alguien que no fuera él Encontrara el oro Que no había conseguido Joder Con el que no había conseguido toparse Lo cual le haría perder todo Pero para Natsuki Esta verdad era más que suficiente Para romper su corazón Había pensado que como la esposa de Krauss Sería su mayor confidente Por lo que siempre había estado apoyándole incondicionalmente Y aún así Le había escondido lo del oro hasta ese mismo día ¿Por qué? He sido tan indigna de tu confianza No quería decir eso Simplemente no había necesidad alguna de mencionarlo ¿Eso es todo? ¿Lo que una esposa significa para ti? Cálmate Emocionarte con demasiada facilidad es uno de tus malos hábitos ¡Tú eres quien hace que me comparte así! ¡Te he estado apoyando como una esposa desde que me casé en esta familia! ¡Por tu bien abandoné la familia en la que nací! ¡Te he ofrecido mi corazón y mi cuerpo para servirte! ¡Y a cambio! ¿Qué es esto? ¿Cómo has... ¿Cómo has podido? Krauss hizo una mueca algo molesto Su expresión dejaba claro cuánto le disgustaba esa parte de Natsuki ¿No parece que vaya a serte de utilidad? Está bien Puedo resolver los problemas con los hermanos por mí mismo No necesito tu ayuda ¡Te equivocas! ¡Este es un problema de la familia Oshiro Miya! Es verdad que no puedo llevar la cresta familiar sellada en mi cuerpo ¡Pero sigo siendo tu esposa! Aún así, me estás diciendo que no soy capaz de ayudarte ¡Eso es lo que estás diciendo! No quiero arriesgarme a que te envuelvas en todo esto Probablemente solo empeorará aún más tus dolores de cabeza Déjalo por hoy Los hermanos tratarán los problemas de los hermanos No tiene nada que ver contigo Eso es todo Un sordo dolor de cabeza atormentaba a Natsuki No importaba qué medicina tomase No importaba qué inciensos usara No se curaría Por otro lado, al estar sola en un corredor débilmente iluminado Su cabeza llena del sonido de la lluvia Sintió que el dolor se suavizaba un poco O sea, que tiene migrañas De las normales y corrientes Aún si soy Natsuki No soy Ushiro Miya Natsuki Me desprecian como un útero prestado Y me insultan por no poder ocuparme ni siquiera de eso Aún así, he intentado cumplir mis deberes como esposa Pero he sido rechazada incluso por mi marido Hice lo mejor que pude Como si criar a mi hija fuera mi último trabajo Sin embargo, mi ira y tristeza al no tener lugar al que ir Me han hecho tensar también esa relación de forma inconsciente He sido demasiado estricta con la educación de Jessica Así que ahora me desprecia Me desprecia por no estar interesada en nada Excepto sus calificaciones ¿Este sería un momento ideal para ir? Abrazarla y llorar juntas Ya no hay Nada que pueda hacer por la familia Ushiro Miya No, no es así Aún hay, aún así He de ayudar a mi marido a aparentar A apartar las intrigas de los otros codiciosos hermanos El líder no estará aquí mucho tiempo Con el tiempo Krauser dará el liderazgo Y la siguiente sucesora será Jessica Técnicamente hablando, el hombre que se case con Jessica se convertirá en el próximo líder Pero eso es lo mismo He de convertir a Jessica en una excelente sucesora Que todo el mundo acepte como digna de liderar la familia Ushiro Miya No cabe duda de que en estos días Esa codiciosa Ushiro Miya Eva Tramará algo para encontrar algún problema en la familia principal Y si todo va como ella planea Jessica será apartada de la sucesión Y sustituida por George Es lamentable, pero George es un hombre E incluso más ha madurado como persona Comparándolo con Jessica Que estará en medio de su fase rebelde Y cuyas notas son inferiores a la media Está claro quién es más adecuado para heredar el liderazgo Así que para asegurar la posición de Jessica He de convertirla en una persona excelente Tras hacer eso Quiero encontrarle un marido excelente Digno de la magnífica persona en la que se habrá convertido Un hombre maravilloso que aceptará a Jessica Y estará junto a ella en las alegrías y tristezas de la vida ¿Estaba Natsuhi intentando que su hija completara un deseo de ella misma? Sí Porque en ningún momento de toda su fantasía Se ha parado un mínimo segundo a preguntarse ¿Qué haría feliz a Jessica? Puedes decir todo lo que quieras de que es por ella Puedes decir todo lo que quieras de que es por la familia Pero en el fondo Solo estás intentando que ella cumpla tu sueño Y eso es algo que un padre nunca debe hacer Un padre debe ayudar a un niño A que se mantengan sus oportunidades abiertas Debe ayudar a un niño a cumplir sus sueños Pero no debe intentar que el niño cumpla los sueños del pop Propio padre No debes intentar vivir a través de tus hijos Natsuhi recordó los días en los que no tuvo otra elección Que unirse a la familia Ushiromiya por este destino inevitable Había intentado bloquear aquellos recuerdos Había olvidado conscientemente todo aquello Y había puesto atención en su vida como Ushiromiya Natsuhi Y había construido una nueva vida Pero parecía que en ese instante Todo aquello había sido rechazado ¿Cómo debo pensar mientras vivo mi vida? No lo sé Natsuhi apoyó su cabeza contra el cristal de la ventana El cristal, frío gracias a la lluvia que lo golpeaba Era en cierto sentido refrescante Aunque no debía tener sentimientos Parecía que era la única cosa que podía comprender a Natsuhi A esas alturas, aunque alguien apareciera Es probable que Natsuhi no le importara al estar en ese estado Pero le importaba Porque era su querida hija ¿Eres tú, mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? Pensaba que eras un fantasma Como siempre, sus palabras eran bruscas y poco femeninas Instintivamente acudieron palabras de reproche a la garganta de Natsuhi Sin embargo, pronto perdieron fuerza y no escaparon de sus labios Jessica Lo siento El dolor de cabeza de mamá es horrible Por favor, déjame sola ¿En serio? Jessica había estado desconcertada al ver por primera vez la debilidad de su madre Hasta que el momento había estado llena de desprecio hacia todos los padres Su madre incluida Pero ahora solo quedaba una pequeña parte de aquellos sentimientos Todo ello había sido borrado por la cara totalmente exhausta de su madre En su lugar, las palabras de George volvieron a aparecer en su cabeza Nuestros padres están haciendo lo mejor que pueden a su manera Y al estar apoyando a su familia no podían permitirse que todo fuera agradable Y tenían la dura responsabilidad de pelear ¿Y si su madre había estado parada en ese pasillo escasamente iluminado? ¿Por qué nadie había intentado comprenderla? Menos mal que ellas dos se entienden un poquito Voy a ver más Ava Ava de Ovo Estos cambios de tiempo tan bruscos de calor, frío, calor, frío Me sientan fatal en la garganta ¿A alguien más le pasa? Me imagino que sí Espero no ponerme enfermo porque es lo que me faltaba ya Estuve varios días sin poder grabar por culpa de la lengua Estuve días sin poder grabar por temas extraescolares, digamos Y ahora solo me faltaría... No tengo vídeos No tengo vídeos, ya Este es el único vídeo que tengo Así que... Sí Estoy para ponerme enfermo yo ahora Porque nadie había intentado comprenderla A Jessica no le agradaba su madre Por lo que sería difícil consolar a su madre Aún si se veía un poco frágil Por tanto, cuando aún así intentó consolar a su madre Tuvo que buscar las palabras desde el fondo de su corazón Apretando ambos puños Parece que realmente tienes las manos llenas por lo de la discusión No tiene nada que ver contigo Por favor, ve a algún otro lado Tu dolor de cabeza es muy grave ¿Debería ir a por algo de medicina? No tienes que molestarte Te lo estoy pidiendo, así que por favor, déjame sola Natsugi no estaba tratando de ser poco sociable Ella solo quería que su hija se fuera lejos Para que sí no tuviera que encontrarse con el mal humor de su madre Ya, pero al alejarla así de ti Creo que le estás haciendo más daño Pero era imposible que Jessica se diera cuenta de sus intenciones Sí Jessica bajó la cabeza con aspecto triste Mirando esa expresión, Natsugi se dio cuenta De que Jessica estaba intentando ruinir fuerzas Para ser amable con su madre Le dio una socudida a su cabeza Para alejar sus propios sentimientos hirientes Entonces me iré Estaré con el resto de primos para no molestar a los adultos Hasta luego Espera Ahí, ahí Dale un abrazo, anda Llamó a Jessica que estaba intentando irse con aspecto solitario para que se parara ¿Qué? Gracias por ser tan considerada No estaría bien que me fuera a dormir y te dejara sola No hables así, traen a mala suerte Te estabas preocupando por mí Ya me encuentro bien Adiós Si me quedo aquí más tiempo Mi expresión endeble va a acabar por hacer que mi hija se siente incómoda Pensando esto, Natsugi dejó a Jessica con palabras de gratitud Y se preparó para irse Esta vez Fue Jessica quien llamó a espaldas de su madre Las espaldas de su madre Natsugi se detuvo y se volvió Preguntando qué necesitaba Pero la propia Jessica no tenía muy claro por qué la había detenido Y durante un tiempo sonrió amargamente Murmurando mientras dudaba sobre qué decir Estaba revolviendo su bolsillo cuando su mano tocó algo y lo sacó Oye mamá, me han dado este amuleto hoy ¿Qué era? ¿Un amuleto contra la magia? Estoy bastante segura de que lo tenías que colgar en el pombo de la puerta No me acuerdo No hay ninguna razón para que yo lo tenga Así que... ¿Te lo puedes quedar? Era el amuleto de escorpión que María le había dado ese día en la playa Aunque a María le había hablado de sus diversos efectos En ese instante Jessica estaba en blanco y era apenas capaz de decir incluso eso Jessica, pensando que de todas maneras lo más probable sería que su madre no lo aceptara Retiró inmediatamente la mano que había alargado ahora agarrando el amuleto Así que cuando Natsuhi volvió a por él Jessica estaba extremadamente sorprendida ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de regalo? Bueno, creo que es algo por el estilo, sí No puedes esperar realmente un amuleto que parece un juguete ese efectivo Pero su madre agarró su mano y aceptó el amuleto de escorpión Gracias Lo trataré con cuidado Un día de esto se cambió porque no te doy un amuleto que era importante para mí cuando era niña No es como si te lo hubiera dado por eso Pero bueno, si tú lo dices Entonces me voy a descansar por ahora Mi dolor de cabeza es horrible Intenta no quedarte levantada hasta muy tarde Claro Natsuhi puso el amuleto en su bolsillo y se dio la vuelta Entonces desapareció en el largo vestíbulo Parece que el tiempo seguirá así mañana Bueno, antes de esta mañana sonaba mentira George, Aniki y yo estábamos matando el tiempo en frente de la televisión del salón En ese momento Jessica regresó Su cara todavía estaba pálida Pero parecía que se había calmado un poco después de haberse ido ¿Esta manía todavía en frente del retrato? No, acaba de volver y está durmiendo en el sofá de ahí Se está haciendo bastante tarde para ella Mirando al reloj pasaba un poco de las 10 Incluso si vamos a quedarnos levantados toda la noche va siendo hora de volver a nuestro cuarto Mi madre tiene una habitación preparada para nosotros en la mansión, pero... ¿Qué hacemos? Creo que preferiría volver a la casa de invitados A juzgar por el aspecto de nuestros padres creo que sería mejor si no estuviéramos en la mansión Estoy de acuerdo Parece que nos están diciendo los niños que nos metamos en nuestros propios asuntos y nos mantengamos fuera de su camino Hagamos eso, como pequeños niños y niñas buenos Vamos a llevarnos a la niña, ¿no? Después de que discutiremos eso, Rosa Obasan entró en el salón Estaba buscando por todas partes sin descanso, probablemente tratando de encontrar a María Rosa Obasan, si estás buscando a María, está en el sofá de ahí Gracias Dios, está dormida Debemos llevarle a una cama Si quieres, yo la llevaré a la cama Gracias, eso sería maravilloso ¿Vamos a volver todos a la casa de invitados? ¿O se quedarán en la habitación que Natsuki Inesal les ha preparado? Justo estábamos hablando sobre eso, acabábamos de decidir dirigirnos a la casa de invitados ¿De verdad? Entonces me pregunto si nos importaría llevar a María Creo que sería mucho mejor si los primos estuvieran juntos Parecía que en la sombra, tras esas palabras, había algo de lamento de que los adultos, ella incluida, habían herido profundamente los sentimientos de María Mejánoslo a nosotros, Rosa Obasan Después de todo, tenemos un experto en consolar a María entre nosotros ¿Te refieres a mí? Yo no podría hacerlo solo Necesitaremos estar todos juntos Eso es cierto ¿Badler no fuiste tú el que congenió con María cuando estabais jugueteando antes? Mientras decíamos esto, Rosa Obasan sonrió, pareciendo verdaderamente feliz Muchas gracias a todos, parece que nuestra reunión durará hasta tarde, por lo que lo siento por la carga, pero estaré contando con todos ustedes por el bien de María Eh María, ¿has dormido bien? Nos vamos de vuelta a casa de invitados María murmuró algo incomprensible y volvió a quedarse dormida, parecía que estaba profundamente dormida ¿Está realmente dormida? ¡No me digas! No estaría bien despertarla Cierto, la llevaré yo Vale, espero que le pongáis un paraguas por lo menos El cuerpo de María era mucho más ligero de lo que parecía Es curioso, ¿verdad? Cuando vais a levantar un niño nunca sabéis cuánto pesa Porque a lo mejor parece muy delgadito, pero es súper pesado Y a lo mejor parece que está así un poco en la media y sale volando George a Niki la levantó y la puso sobre su espalda Afuera estaba lloviendo bastante fuerte y a Niki no podía sostener un paraguas y llevar a María a la vez Parecía que Rosoba-san iba a venir con nosotros hasta la casa de invitados para ayudarnos Sin embargo, cuando oyó la voz de Krauso-ji-san que la llamaba, se vio obligada a volver ¡Qué mala suerte! Tengo que volver ahora ¡Todo el mundo está volviendo a la casa de invitados! Después de dejar el vestíbulo de camino a la entrada, la puerta de la habitación de los sirvientes abrió y salió Shenon-chan Está muy oscuro, así que por favor permítanme guiarlos Eso estaría genial, Shenon-chan George-kun, vaya a barallar a María ¿Podría sostener el paraguas por él? Sí, por supuesto Shenon-chan trajo un paraguas para cada uno de nosotros y una linterna para guiar el camino Mientras abríamos la puerta principal, el aguacero era realmente terrorífico Parecía que no íbamos a tener un momento libre para dar un agradable paseo y disfrutar del jardín de rosas nocturno Lo que faltaba, mirad las rosas ahora ¿Aniki, pesa demasiado? ¿Quieres que la lleve yo? Está bien, por lo menos puedo llevar a María-chan Estoy realmente agradecida, por favor, cuida de María Tranquila, lo entendemos En ese caso, buenas noches, Rosa Entonces, los acompañaré hacia allá y luego volveré Sí, por favor Rosa Basan nos despidió María, lo siento por todo La voz entre dientes de Rosa no alcanzó a la persona en cuestión Tampoco a los demás, sino que desapareció bajo el sonido de la lluvia Llueve, llueve Y tanto que llueve Tras atravesar el lluvioso jardín de rosas, llegamos a la casa de invitados Si solo me hubiera presentado a posición de portador de María Entonces habría podido restre... Ah, qué susto Qué susto, ya me temía lo peor Podría haber... A ver, que esto es malo, pero peor que... O sea, lo que yo me había imaginado era peor Entonces habría podido restregar mi brazo contra los enormes pechos de Shannon-chan Todo lo que hubiese querido No lo he hecho por eso, eres un malentendido Ya pensé que si no hacía eso, Dios ama, se podría haber empapado ¡Vamos, dejen de balbucear y entren de una vez! Después de recibir un codazo de Jessica Shannon plegó su paraguas y entró en la casa de invitados ¿Alguien se le ha mojado la ropa? He preparado una toalla No tienes por qué preocuparte tanto por nosotros Gracias, Shannon-chan Es cierto, antes estábamos hablando de jugar un rato a las cartas ¿Quieres quedarte con nosotros un rato? ¿Eh? ¿Quién tenía el turno de noche en el horario de hoy? Hubo un horario especial durante la conferencia familiar Creo que ha habido algunos cambios, así que voy a echar un vistazo Espera, si tienes que ir todo el camino de vuelta hasta la mansión para saberlo, no te fuerces No se preocupe, puedo revisarlo en la habitación de los sirvientes de la casa de invitados Por favor, perdóname un momento Shannon-chan dio una reverencia rápida y entró en la sala de sirvientes a la casa de huéspedes Y el resto nos dirigimos hacia la habitación de los primos Y por el momento pusimos a María en la cama María estaba durmiendo muy profundamente y no había rastro alguno de que sus ojos se abrieran Tomamos algunas bebidas de la nevera de la habitación Y pasamos un rato jugando a las cartas mientras bebíamos Ponme ahí una Playstation, hombre, o algo ¿Qué? ¿Kanon-kun? ¿Hasta Genji-san está aquí? ¿Qué ha pasado con el turno de noche? Krauss-sama ha dado una orden Ha habido cambios en casi todos los horarios A Goda-san le han dado turno de noche en la mansión Tú y Kanon tienen el turno nocturno en la casa de huéspedes Akumasawa-san y a mí nos han ordenado pasar la noche en la casa de invitados Hace un momento nos han llamado diciendo que ustedes también deben permanecer aquí ¿Eh? Es un cambio bastante grande Pero es el que va a causar los asesinatos Los turnos de la mansión en la casa de invitados han sido prácticamente invertidos, ¿no? Originalmente a Shannon y a Kanon les habían dado los turnos de la mansión Mientras que el turno de noche en la casa de invitados Donde todos los familiares se alojaban Había sido asignado a Goda Que tenía mucha experiencia en el entretenimiento Kumasawa debía haberse quedado en la casa de invitados Mientras que Genji debería haberse quedado en la mansión Sin embargo, parecía que Krauss había ordenado de repente que se modificaran los horarios Los turnos de la mansión y la casa de invitados habían sido invertidos Y Genji estaba pasando la noche en la casa de invitados No, 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 no sé Creo que necesito que me expliquen ¿Ha habido algún cambio? ¿Dónde está Genji? ¿Dónde está Genji? Es probable que sea por la carta de Beatrice-sama ¿Por qué es probable? Cuando una carta tan misteriosa como esa apareció Es solo natural que Krauss-sama sospechara de uno de nosotros Servimos directamente al maestro Así que Krauss-sama hizo todo lo que pudo para alejarnos de la conferencia familiar A Genji, Shannon y Cannon se les estaba permitido llevar el escudo de la familia Ushiromiya El águila de un ala Como los sirvientes que servían directamente a Kinso Por supuesto, como estaban trabajando para la familia Ushiromiya Tenían que obedecer las órdenes de cualquier familiar Pero su único jefe era Kinso Y como solo Kinso tenía el derecho de emplearlos Incluso Krauss no podría haberlos desestimado por su cuenta Por eso a menudo se les veía como los vasallos de Kinso y se les rehuía En realidad, Kinso raramente dejaría que nadie, aparte de ellos, entrara en su estudio Se podría decir que ese repentino cambio de turno Expresaba claramente la desconfianza que esto causaba Teniendo en cuenta la esperanza de vida de Kinso Esta sería definitivamente la última conferencia familiar Antes de que el problema de la energía apareciera Además de ello, la carta que afirmaba ser de Beatrice había aparecido de la nada Krauss definitivamente quería mantener alejados a los leales súbditos de Kinso De la mesa en que se iba a tratar una discusión tan importante y delicada Si me disculpan, me retiraré a descansar Si algo pasa, llámeme de inmediato Para el amo, esta noche es especial Por supuesto, Genji-sama Genji asintió, se fue tras un biombo, se quitó su chaqueta Y empezó a relajarse tras la tensión de todo un día Sí, perdón ¿Los que acaban de volver eran los niños? Sí El resto de familiares están teniendo una conferencia en la mansión Parecía como si fuera a alargarse hasta mucho más tarde Eso sería bastante bueno Ya es muy tarde y con este tiempo Lo más seguro es que el resto de familiares pasen la noche en las habitaciones de la mansión Sí, probablemente Solo estoy diciendo esto porque Genji-sama no está por aquí Pero la verdad es que estoy un tanto contenta de que me hayan mandado a la casa de invitados, creo Sí, porque esta tiene rollito con George ¿Y eso por qué? Porque así puedes mantenerte alejada de la señora y Eva-sama, esas matonas ¿O tienes otra razón? Ya, bueno, no es como si tuviera otra razón Ya veo Entonces hagamos juntos el turno de medianoche Cuento contigo, Nessan Los niños me acaban de ofrecerle a su habitación y jugar con ellos Shannon bajó la cabeza disculpándose, mirando a Cannon tímidamente Él no intentó devolverle la mirada y habló bruscamente mientras suspiraba Parecía que no planeaba ser indulgente con su hermana No puedes Te han asignado el turno de noche Y además de eso, no es necesario que los muebles como nosotros respondan una imitación para jugar Lo entiendes, ¿verdad? Sí, lo entiendo Shannon ya se esperaba que su hermano, que consideraba que las reglas eran algo muy importante Dijera algo como eso, pero aún así estaba un poco desanimada Mientras Cannon le daba la vuelta a un diario, habló sin enojo a Shannon En ese caso, los niños te estarán esperando Tendrás que ir a pedirles perdón y a decirles que tienes turno de noche y no podrás estar con ellos Ve y vuelve ¡Venga, sí! Les pedí perdón y volveré Shannon se levantó rápidamente antes de que su hermano pudiera cambiar de opinión Y salió disparada de la habitación de los sirvientes tras una bebé reverencia Mientras la veía irse, Cannon tomó una única y profunda inspiración La voz de Genji vino de detrás de la pantalla Cannon, yo me quedaré aquí, por lo que tú también puedes ir Genji-sama, Shannon es la única que han llamado Y tampoco es como si me hubieran invitado Es solo porque tú no estabas allí en ese momento Si hubieras estado, también habrías sido invitado Es bueno jugar como un niño de vez en cuando No, eso no es algo que yo necesite hacer Los niños que sean personas pueden tener la necesidad de jugar, pero Nosotros solo somos muebles ¿Eso crees? Nesan también lo es También es un mueble Incluso si pretende ser una persona Solo le hará más daño después Lo entiendo y por eso intento no acercarme demasiado a la gente Genji se mantuvo en silencio después de eso Al rato se levantó y usó una tetera para hacer cacao en polvo También le sirvió algo a Cannon ¿En serio? Sabremos el qué en el próximo episodio Gente, esto va a ser serie Ya os decía, posiblemente lo dividiremos en... Dependiendo un poco de cómo le vaya, ¿no? Si se mantiene súper estable ahí en 19.000 visitas o lo que sea A lo mejor sigo hasta que bajen las visitas Pero lo de cortar tal y como... Me acabo de dar cuenta de que... Bueno, no sé si debería decir el nombre Pero en fin, da igual Me acabo de dar cuenta de una cosa Quedaos con la duda La persona que me propuso esto Ya en sí misma me... Me dijo lo de que probablemente sería buena idea Dividirlo en base a los capítulos, ¿no? Y irlo haciendo por temporadas, digamos Para que la gente no se agobie de tantísimo Pero todo dependerá de cuánto os interese Como mínimo, mínimo, mínimo Este segmento lo vamos a hacer Los demás ya, pues eso Dependerán de si va gustando y eso Gente, os quiero Un besazo, de verdad Habéis seguido apoyando súper a tope la serie Todo este tiempo Y... Ha sido alucinante O sea... Ha sido un poco como cuando empecé a hacer directos en YouTube ¿Os acordáis? Que había tantísimas donaciones Ahora ya no hay tantas, ¿no? Es normal Porque hay otros modos de apoyar Y ya no es la novedad Pero ha sido impresionante O sea, he obtenido más ingresos Con estos capítulos de... De... ¿Cómo se llama, hombre? De... De... De Gatobiotas He estado obteniendo más ingresos Con estos capítulos de Gatobiotas Que con ninguna otra serie A lo largo del mes De hecho, pues posiblemente Haya obtenido más ingresos Con estos capítulos de... De... De Umineko Que... Que con todo lo demás Que he subido en... En el mes Eh... Si contamos todo lo de... Ya subido anteriormente No, ¿no? Porque llevo subiendo vídeos Diez años Y entonces, pues claro De céntimo en céntimo Suman Pero... Impresionante O sea, me habéis dejado loco No me esperaba para nada Esa recepción Y de verdad que os la agradezco En el próximo capítulo Sabremos qué preocupa a Butler ¡Chao!